Stop that shit A los presidentes La que tengo aquí montada, chaval De cables ¡Cállate! Tía Macateo Estoy cachona, gracias ¡JOLO! ¿Y yo? O sea, me he comprado estas mierdas He puesto Bueno, no sé si os dais cuenta ¿Os dais cuenta dónde está la webcam enganchada? ¡Mate! Espérate, tío, estoy tornada ya Gracias, el patata Ya tengo calor, tío No puede ser, hermano Puede ser que tenga calor ya Gracias, Alejandro Encontré Doble PC ¿Qué coño? Está bien enganchada, ¿no la ves? Con el tripo de ese Es un tripo de estos de las cámaras El que tengo yo, el tocho Es como este Pero enano Es como este, pero chico Que me equivoqué hace como cuatro años comprándolo Y lo compré por una cámara normal Y es para webcam Y he dicho, coño, pues lo engancho aquí Muchas gracias, David Forney Se va anotando la calidad Escúchame, de aquí a nada somos El doctor Disrespect Español O sea, esto es increíble El presupuesto que hay aquí ahora mismo Bueno, coño, el volante este Y la palanca de cambios Que está aquí Yo no sé si la veis, ¿no? Vale, 200 pavos, tío Y porque lo pillé en Black Friday De ahí es gracias Alberto Jorge Gamer Y Patatita Patrick Buenas noches a todos ¿Cómo estáis? Bueno, yo me voy a ir tomando un té, ¿vale? Tranquilamente Antes de empezar Porque si no me pongo nervioso Y me pongo a atropellar gente Gracias Red Machine No pone el chat, tío Gracias Paiva Y Valen por los bits Los 200 del Windows Ah, bueno, espérate Eh... Os conté lo de Que mi Windows Lo tiene un tal William Pues me mandan esta mañana un correo Vamos a mandar Al repartidor a tu casa O sea, van a mandar Al repartidor a mi casa De nuevo Gracias Esmoge Y Horvás Para Comprobar Que es que ha pasado Aquí no ha venido nadie En todo el día O sea, ya me espero Que me digan El repartidor fue Tú te llamabas Samuel, ¿no? Y yo, pues hijos de puta, tío Por favor En serio Mañana voy a llamar Si no viene nadie mañana Mañana llamo, hermano O sea, 200 pavos Y yo Que no puede ser esto normal, tío No puede ser normal Y yo tengo calor, ¿eh? Hostia puta, chaval Me voy a quitar esto, tío O no, que si no No oigo a la gente cuando me habla No me se lleva suscrito O sea, no oigo las suscripciones Que digas 11 meses Y recuerda, Juanito Que más Si no tiene pito Muchísimas gracias Maskets Por el premio Bienvenido Xietz Muchas gracias por el resumen Cámbiate el nombre, por favor Eres el chaval Que más me cuesta decir su puto nombre Cámbiate el nombre Ahora mismo No te puedo llamar XXXIETX Eso es mala leche ¿Vale? Cámbiate el nombre O te baneo Muchas gracias Malvivo Y de Jorco también Grandes, ¿ves? Vuestros nombres son bonitos O pole Mira Brutechento 2510 Con el Prime Ahí puedo, ¿sabes? Pero un chaval que se llama Xiex Pues no me gusta Gracias Googie Por los tres meses también Os cuento la historia De por qué tengo Esta cosa Aquí ¿Vale? Y la palanca de cambio Aquí Esto es la polla, ¿eh? O sea Bueno, y no lo veis, ¿no? Creo Bueno A ver, un segundo Voy a intentar que lo veáis A ver si veis los pedales ¿Vale? Y ahí estabas tú ¿Lo veis, no? Ahí está Acelerador Freno Y en drague Ahora también te digo Eso voy a usarlo yo O poco Un segundo, ¿eh? Que pongas esto bien Lo, presidente Lo ponga como estaba No suscribáis todavía Ahora Esa es Flipo con el setup Espérate un segundo Tío, gracias It's Johnny The Johnny Berry Clear Muchas gracias también, tío Por el resup ¿Pero qué cojones hace? Yo qué sé, tío Eso se lo tiene que estar preguntando Mi madre Si está viendo esto Que espero que no Sinceramente Bueno, no he puesto nada en Instagram O sea, yo creo que no Da igual Gracias, Gorts Entonces, os cuento Gracias, Carlos Sobra también, tío Por el resup ¿Limpiaste la mesa para este directo? No, la mesa siempre está así Y yo que os creéis Que soy un guarro, hermano Mi casa está limpia, ¿eh? La cocina a veces está un poco Que me tiro un día sin fregar Y, uf, cuidado Hay que fregar Pero mi casa está limpia, cabrón Gracias, pocho Por el Prime Y Reel Joder, otro nombre raro Reels Y G por el Prime Crazy in Life Muchas gracias Vamos a ver, chaval Me está doliendo hasta la cabeza Del calor que tengo De la Gobi Y de la puta madre Os cuento la historia, ¿vale? ¿Por qué me compró esta mierda? Gracias, Sergi Porque yo hace Como dos Bueno, yo subí Bus Simulator 2016 Y ni me acordaba, ¿sabes? O sea, en 2016 Subí un vídeo al canal Me acordaréis Que se llama Pepe, la autobuses Gracias, Olga Y Juan Por los resumos Y es el Bus Simulator 16 Yo tengo ahora mismo Me he comprado El Bus Simulator 18 Que salió el año pasado, creo Entonces Yo hace Dos meses o así No sé si sabéis Qué streamer es Elania Una chavala Que hace directos Hace un montón de años Y hacía por la mañana Directos No de autobús De simulador de camiones O sea, de conductor de camión Que también me lo he comprado Por cierto Y digo Qué cojón Y la veía con el volante Ya se ponía por la mañana A hacer su ruta con el camión Digo, oye Qué curioso Pero no hice ni putísimo caso Gracias, Contel Hasta que Papi Gaby Gaby Yo no lo llamo Papi Gaby, tío Gaby me habló por WhatsApp Hace como dos semanas Y me dijo Y yo estoy todo enganchado Dice Y yo, Gaby también Es como el horlo No tiene personalidad Gracias, Greenhair Dice Y yo estoy todo enganchado A ver vídeos de Bus Simulator No sé qué Si te lo pilla A lo mejor A la gente le mola No sé qué Digo, mira, cállate Gilipollas Ya que eres subnormal Además, nunca me contestas Gracias, Pablo Y eso Él se pilló Bueno, no se pilló el volante Él no se lo compró el volante Se lo ha dejado no sé quién Un suscriptor Creo que fue desde Ávila O algo así A darle un volante Hermanito Gaby, por favor Que con un baile Tú y yo te saca 3.000 euros Cómprate el volante Que picha, que eres más No era agarrado, Gaby Me cago en la puta Bueno, en fin, eso Y me compró el volante Ahora me he comprado Porque sale a nada Me salió una nada Son 200 euros Pero es que valía Si no, 300, 350 Todo el pack Con la pananca de cambio Gracias, Pablo Barrera ¿Me notáis nervioso? ¿Me notáis atacado? Lo estoy No sé por qué Me he echado una siesta De 8 a 9 Y me duele la cabeza Como si me hubiesen pisado Total Que vamos a jugar Al simboletor de autobuses No he configurado prácticamente nada Gracias, Chibi No tengo ni idea De cómo funciona No sé dar marcha atrás Es una cosa que me he dado cuenta Que no sé dar marcha atrás Gracias Eniemi Y tengo el volante Que está guapísimo Escúchame Esto está guapísimo Tú ahí, tranquilamente No sé qué Hijo de puta Chúpame la polla Uy, esto Mira, si lo desconecta Y lo conecta Mira qué guapo, ¿eh? ¿Este es el cable? Es que no sé si es este Espérate, ¿eh? ¿Es este el cable? No, ¿estos de la webcam? ¿Este? Mirad, ¿eh? Lo he desconectado ¿Lo conecto? ¡Pero demonio! Parece la lavadora de mi casa, tú Cada vez que lo enchufa Yo creo que se calibra O cualquier mierda Me parece Parece una lavadora Te cuido con el parabrisa Hola Juan, me gustó El último vídeo de YouTube Mándame un saludo Un saludo El boquerón Un saludito, tío Que es nuevo por aquí, ¿no? Os comento también un poco El tema de los controles Yo conduzco con esto Con esto se gira Aquí me he puesto la bocina El PEP Aquí las cámaras Aquí para abrir Los minusválidos Porque el autobús Tiene para los minusválidos Luego ¿Dónde está? Aquí para las luces Creo Mira, no me acuerdo Sinceramente Tiene esto un montón de botones ¿Veis que tengo aquí El mando scuf? ¿Veis que soy ahora mismo Mr. Soki? Pues esto Escucháis el tiquití, ¿no? Esto es intermitente derecho Y esto es Intermitente izquierdo ¿Vale? Esto es así Esto está patrocinado por X-Controller Gracias, Rey García Luego Aquí abajo están Los pedales ¿Vale? Básicamente Acelerador, freno y embrague Meto primera Meto segunda Meto tercera Meto cuarta Meto quinta Y marcha trae Hacia adentro Y para acá Creo Ni puta idea No lo he configurado Lo mismo ni funciona También te digo Es la polla Es como conducir Es lo mismo ¿Hasta te el cinturón? No, no Thug life Sin cinturón Y entonces Me he pillado El juego este del autobús Y luego también me he pillado El Eurotrack Simulator Que es el que más me habéis recomendado De hecho me recomendáis mucho más El simulador de conductor de camión Que el de autobús Por cual Bueno, vamos a empezar A ir por el de autobús Porque es el que tengo abierto ya Instalado Y tal Pero me decís Bastantes Que el ETS2 Que parece un simulador De enfermedad de transmisión Se suave Me decís que está más guapo Y que está todo guapo En plan ahí con el camión Por la noche Haciendo una entrega Vamos a probar primero El de los autobuses Porque ya lo tengo instalado Con los gráficos puestos bien La escena y tal Y si vemos Que es una puta basura Que por cierto Tiene online ¿Vale? Tiene modo multijugador Y me ha dicho Gaby Un día De echar un multijugador Con su autobús Y yo con el mío Yo qué sé Podemos echar una carrera No tengo ni idea De lo que se puede hacer Pero tengo también Muchas ganas de probar El de conductor de camión Tío Porque es como más de tranqui ¿No? Apaga la luz No, coño Que vamos a conducir Un autobús Ahora apagar al uno Esto es roleplay Sí, esto es básicamente Roleplay Y además roleplay Bien, ¿eh? Porque además ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba Cuando hacías algo Verás en la calle? Gracias, Vilán Túnez ¿En torno? No, qué coño Eso no es Bueno, da igual Nacho, muchas gracias, tío Por los resubs A todo el mundo De verdad, ¿eh? Muchas gracias Pero te hemos la mano Me ha mandado muchos emojis De besos No sé Y me ha mandado un audio Que ahora no puedo escuchar Lógicamente Con VR Eso estaría Estaría muy guapo Esto con VR Pero Ya se nos está yendo Un poco En la cabeza La verdad Las VR Yo en algún momento Me las pillaré Supongo que para el año que viene Si me mudo esta casa Si me voy a una casa Más grandecita y tal Me molaría Meter en los directos El tema de la realidad virtual No ya por Que lo veáis y tal Sino por mí Porque yo En realidad virtual He probado bastante poca Muchas gracias Jus Blanco Así que A vuestra salud Me llevo a BTT ¿Vale? Gaby Y yo juegan cagón pipi Oslock Pito de leche Eh Y ahí estabas tú Se te ve el cartón ¿Sí? A ver Espérate Bueno ya quisieras tú Tener esta puta densidad ¿Me oyes puto calvo? Joder Por ti todo Ahí está Si eso empezamos ya No Me voy a tirar 15 minutitos más Aquí Apoyado así en el volante Tío Venga No en serio Me estoy bebiendo un té Hermano Un poquito Y yo que prisa tenéis Tío Mañana tenéis Algo que hacer Seguramente Pero bueno No entiendes mi humor Pito de leche No lo comprendes Del chiste La verdad Demasiado profundo ¿Cómo se suscribe con Amazon Prime? Pues si tienes Prime O sea si tienes el Amazon Premium Lo vinculas a Twitch Desde Amazon Y te sale la opción Listo Grande Blasusky Que te ore Yo trabajo Yo trabajo Venga que sigue Ahora aquí todo el mundo trabaja Y que sois todo ingeniero aeronáutico Tío Venga por favor Estamos todos igual Gracias Adri Por el Prime No Sé que hay gente aquí Bastante Bastante inteligente Bastante altozana Ah pero que tenía exámenes Pero que fecha estamos Noviembre Uff Es verdad Se viene el fin del primer trimestre Gracias Montes Bueno ya hablando de instituto Ya en la carrera Yo no tenía exámenes hasta el febrero Gracias Game también por el Prime Que locura de chat Digo yo O sea Lo suelto así Como dato No puedo leer Tío Me estoy mareando He escuchado nuevos temas De C Tangana Creo que sí No me acuerdo Salen a un hotel No lo sé Salen como siempre Haciéndose los ricos Bueno son ricos Muchas gracias CrookPro Slow He metido slow Pero esto es una barbaridad Tío Esto es una barbaridad Gracias Mr. Hard Voy a meter más slow Tío Voy a meter un slow De 30 Voy a meter un slow Porque esto es una locura Voy a ir abriendo el juego También Al final te no me lo veo Es que me estoy viendo venir Me hago el puto T Para nada Había de 45 Ah de puta madre Pues lo he bajado Y que pongo un slow De un minuto No tiene sentido Eso No tiene sentido Además hay mucha mierda Vamos a poner No modo sub Pero si modo seguidores Que lo he quitado Pero lo voy a poner Y vamos a poner Los modos seguidores De A ver ¿Cuántos meses llevas suscritos? ¿Dónde está esto? Son seguidores de Una hora Venga Para filtrar un poco Tío Lo he puesto creo De 30 años Te imaginas Tienes que estar aquí Antes de que se creara Twitch En mi canal Ya me seguías ¿Sabes? Esto es una barbaridad Yo no sé cuánta gente hay aquí Pero esto es una barbaridad Muchas gracias David Por el tercer mes ¿Hubo raid? No tengo ni idea Si había raid Creo que no O sea no lo sé O sea si ya vio raid Más raid de ahorro salía Porque esto no tiene sentido Eh ¿Dónde está el juego? ¿Eso qué? Hostia han cambiado Steam ¿Vos habéis visto esto? ¿Cojones? Yo porque no se me ve ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Qué es esto loco? Pero es que hace una hora No tenía yo el Steam así Voy a meterme ya los casquitos O sea yo no tenía El Steam así antes Ni de coña No sé qué ha pasado Vale Eh Producto ¿Dónde está el Bus Simulator? Tío Aquí lo tengo Bus Simulator 18 Vámonos Se viene Eh Me voy a tener que quitar La zapatilla Mira Hay una cosa que me pasa Y es Yo ahora estoy sin zapatillas ¿Vale? Conduzco así Grande Y yo Juan manda puta Muchas gracias Eh Zosculol Por ese prime Por ese prime Que Espérate Esto es un follón No be chaval Esto me pasa por hacer dos cosas a la vez Vamos a ver Eh No parezco No parezco ahora mismo Un niño de cuatro años Tío A que cuando la gente está de espalda Parece más joven Quiero decir A mí me ve así A que parece que tengo cinco años Pero me ve así de frente Y La polla ¿No? Gracias Jorge Ah no Vale Os comento Yo tengo aquí abajo los pedales Entonces El embrague está tan duro O sea Está tan duro Que si piso Me voy para atrás Porque la silla tiene rueda Entonces Si yo quiero cambiar de marcha O así ¿Veis? No puedo No puedo pisar Y no irme para atrás Me resulta súper complicado O sea Es una mierda El setup que tengo Un segundo Vamos a ver tío Me voy a poner cómodo hermano Madre de mi vida Tío Madre de mi vida Un segundo Me estoy agobiando Con la música Y con todo Muchísimas gracias Killer Muchísimas gracias Alex Tronipod Está aquí en el pulsito Ponte algo detrás Que pese ¿El qué? ¿Tus huevos? ¿Qué me pongo detrás Que pese tío? No tengo nada Me pongo el ordenador antiguo ¿Te imaginas? En plan Moda Andorra ¿Tú qué me pongo tío? No sé qué me puedo poner Da igual Vamos y así Saldo 20.000 pavos Un segundo Voy a borrarme esta empresa Porque me quería una empresa Venga os comento ¿Vale? Atención No se ve de verdad De puta madre Pues hasta aquí el directo Muchísimas gracias por estar Y Vale Se ha visto Tú te inicias el juego este Oye ¿De sonido bien? ¿De audio guay? La placa Me pongo ¿Te imaginas? Sí El sofá Ahora muevo el sofá Y me lo pongo a la espalda Espérate Gracias Saulo Sí ¿No? Vale Tú empiezas el juego ¿No? Menú de la empresa Navegador del servidor Mira que tiene online este juego ¿Sabes? O sea tú te puedes hacer un servidor Y meterte con Niklas Place Mira me meto aquí con Ecotrans Bueno ahora mismo no Voy a crear yo mi propia empresa Hay que crearse Tu propia empresa De conductores de autobús Entonces Como ya sabéis En el chat Me tenéis que decir Opciones Para ponerle De nombre Voy a bajarle un poco ¿No? Porque me estoy volviendo Un poco loco Sinceramente La puta música aquí Del documentante Natre tú Venga coño La puta música de mierda tú Stop that shit Aquí No Pito de leche No está permitido De hecho pito de leche Va a ser una palabra Que voy a acabar baneando Del chat Porque no me gusta Leerla Porque cada vez que la leo Me acuerdo de la puta cara Que tiene el otro Gracias Kiyoyuski Y Andrea por el regalito Ah Spursito Te está suscribiendo Un momento tío No puedo Andrea muchas gracias por el regalo Te lo juro Que yo ahora mismo No puedo con este chat Tío La pacamón Electropito Uh esa es buena Pero tiene la palabra pito Vamos a intentar evitar La palabra pito ¿Vale? Vamos a intentar Tener un poco de gracia Mantequillo Esto es un Pero tú te crees Yo puedo leer esto hermano Muchísimas gracias Buanel Javi Conce No puedo leer No puedo leer Se me va la olla Muchísimas gracias DJ Tosti también Lo siento Gaviota CL Eh Pero tú cuántos meses llevas suscritos No autopitos No por favor Tenemos que intentar evitar La palabra pito ¿Vale? Tenemos que intentar evitar La palabra pito Lo máximo Pito no Boca lluvia ¿Qué cojones? Boca lluvia parece un insulto Como de pueblo ¿No? Plan insulto de cateto El puto boca lluvia No autobox tampoco Ponte PC o MP o N E N T S No que entonces No hago ni una entrega Hostia tío No veas Eh Autobús del portillo Carmen Ok Boomer Eh Bus Tamante Vámonos ¿Quién así? No sé quién le ha puesto Pero eres un genio Hermano Bustamante SL Bustamante SL Eres un genio amigo No sé quién eres Pero eres un héroe Modo sandbox Juega con dinero ilimitado Y con todo el contenido desbloqueado Disponible tras completar Una ruta con el nivel 8 Ni puta idea Habilitar bancarrota O sea que podemos perder Tanto dinero a la empresa Que nos vamos a la mierda Esto es básicamente Quitar el game over Supongo Vamos a ponerlo ¿No? Modo de viaje Simplificado Realista ¿En qué cambia? ¿Alguien lo sabe? Aquí hay gente que sé Que juega esta mierda Y se pone el volante Y tal Y Y no saca Y el carne ni a la de tren Pero yo me lo saca La cuarta ¿Qué significa el modo realista? Realista Realista Esperarse Esperarse Calmarse un momento ¿Qué es realista? Realista es que es muy real Ah Amigo Te quiero Juanito Vale 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 Distancia real Con marchas y tal Ah pues yo me he comprado Esto para algo Yo me he comprado Una palanca de cambio Para algo ¿No? Con caja de cambios Escúchame Realista Mods Se le pueden poner hasta mods Lo que pasa es que no me he bajado ninguno Tampoco a ver Me lo acabo de comprar Tío No sé Tío A matar la creada Y a chuparla Luego Señores y señores Empieza aquí la aventura De Kiko El autobusero En su empresa Bus Tamante Pero tú ¿Cuántos meses llevas suscritos? Amo a idea Ubeli Y ya no vas a estar Tristemente Es de aquí No hay Aston Youbeber Tío De verdad Se me están pasando Muchísimas subs Porque se están Cojones Vale Tiene un Creador de personaje Al nivel De los sims En cuanto a personalización Podemos elegir Hombre o mujer ¿Vale? Y dentro de hombre Podemos personalizarlo Hasta tal punto Vais a fliparlo Uniforme 2 Ah El 1 O el 2 ¿Vale? Tenemos hasta Dos uniformes distintos Y mirad la gama De colores ¿Vale? Para que os deis cuenta De la Pues de la cantidad De tiempo Que han invertido En esto ¿No? Y el tono de piel Y todo O sea Es una barbaridad Tío Lo que no sé yo Es que puto Colo ponerme Tío El amarillo Este chillón Rollo pollo Hostia Hostia Que cutre hermano Mira esto Y el pelo amarillo también ¿No hay amarillo de pelo? ¿Por qué? Pues verde Hostia Parezco youtuber Literalmente Parezco youtuber Ahora mismo Tono de piel Hombre si queremos ser youtuber Hay que ser un poco blanco Esto Esto Ahora mismo soy Amarillo libertad Impresionante Es verdad Parezco el Rizas Bueno no mucho En realidad El Rizas El Rizas Y yo soy un parguela Escúchame Si un puto pringado Ahora mismo Pero brutal No puede ser negro No Lo más oscuro que se puede Es esto Es que este juego es racista También Además los desarrolladores Lo han dicho Somos racistas No queremos a negro En nuestro juego Entonces te dejan ser morenito Pero negro no Ni chino Ni nada te puede hacer ¿Has visto? Es que ya te digo yo Que este juego Yo lo voy a hacer así ¿Qué volante es? Logitech C No G29 Creo que es Logitech G29 Es el volante que yo tengo Que es este Está ahora mismo Me lo he pillado por Amazon Porque está con el Brad Friday Y me ha costado 170 euros el volante Y normalmente cuesta 200 Y mucho Entonces me he pillado eso Y la palanca de cambio Y ahí tengo abajo los pedales Que los pedales vienen Con el volante ¿De acuerdo? Viene todo junto Y luego la palanca de cambio Que está aquí ¿Vale? Y luego tengo otra palanca de cambio Aquí Uy que me caigo tú Me voy a hacer gilipollas Vale Me quito la zapatilla Oye No está la cámara Aquí hay mucho aire ¿No? Aquí Ya, ya, ya Un segundo Así mejor ¿No? Yo creo Sí, así mejor De verdad estoy increíble Tío Qué asco Venga Finalizar la personalización Espérate que no estáis viendo el juego Vámonos Finalizar ¿Te gustaría activar el tutorial? Obviamente sí Porque no tengo Ni zorra idea Ni zorra idea Entonces le voy a dar Creo que es cortito Así que Guay Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Vamos de paseo 5.000 personas A ver si se cae a esta señora ¿Cómo me muevo? ¿Uso WSD? No, no, no Yo tengo aquí Me he gastado 100 euros Para moverme No me toquen los huevos ¿Cómo me muevo? ¿Con la palanca de cambio? Acelera Teclado ¿No me puedo mover así? ¿Cuántos meses llevas suscritos? Ah, esto tiene que ser con esto Y yo Y mueve el volante Pero picha Entonces yo ¿Para qué coño me he gastado 100 euros en esto? Para moverme Bueno, en fin Entonces Cuando vas a pie Tienes que ser Tienes que jugar así ¿No? Con teclado y ratón Desbloquear la puerta frontal Interactuando con los seguros De las puertas delanteras Vámonos La he bloqueado, creo Desbloquear Hola Desbloquear la puerta frontal Interactuando con los seguros Ah, que son dos ¿Qué está pasando? ¿Qué está cerrado? ¡Hija de puta! Esto está cerrado, tío Botón izquierdo ¿Y por qué estoy haciendo, capullo? Hola O sea, me está diciendo Que ya me he quedado pillado Simplemente para abrir La puerta del autobús Esto no puede ser, ¿eh? Cierra la puerta delantera Hermano Desbloquear Bloquear Pam Ya estaría Y ahora la cierro Bloquear Y bloquear Ya está cerrada Ah, venga ¿Y el botón que hace aquí, tú? ¿En el parabrisa? ¿Esto es así en los autobuses? Hermano ¿Que eso es limpia parabrisa? ¿Pero y quién ha diseñado eso? ¿Por qué coño se abre la puerta En el faro derecho? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Izquierdo? A ver Bueno, en fin Vamos a ver Hostia All right, bitch Cockpit Desbloquea la puerta trasera Interactuando con la cerradura De las puertas traseras Desde el interior del autobús De acuerdo Me meto aquí, ¿no? Uh, vámonos Abre, coño Hostias Espérate ¿Esto cómo era? Quiero ponerme En primera persona ¿Esto cómo es? ¿Cómo se pone en primera persona? Desbloquea la puerta trasera Desbloquea la puerta trasera Interactuando con la cerradura Tengo los dos espejos ¿Vale? Ahí hay uno Y allí hay otro Allí Allí hay otro ¿Vale? Entonces Yo tengo configurado Mira, mira, mira En la polla, eh Mira esto Desbloquea la puerta trasera Botón izquierdo del ratón ¿Cómo se cierra esto, tío? ¿Al R2, era? ¿Cuántos meses lleva suscrito? Si fuera rico te llevaría a alta mar Pero como no lo soy Me la deberías chupar Eh, trasera desde el interior del autobús Luces de advertencia No, entendemos todo Rampa ¿Dónde está? ¿Dónde están las puertas traseras? Pero me cago en la puta Si esto yo lo he hecho perfecto Antes Desbloquea Pero desbloqueo el qué Ay, me estoy agobiando Desde el interior del autobús Hostias Los botones rojos Ay ¿Qué estoy haciendo? Estoy tocando todo Ah, que tengo que ir para atrás Pero está gente gilipollas ¿Y para qué tengo que hacer esto? Abre la puerta de la cabina Ahora ¿Y por qué tengo que ir para atrás? Pero que sopla pollo, ¿eh, no? ¿Vale? Venga Vámonos Activa el zoom de la cabina Venga, activado, vamos Venga, con el ratón eso Arranca pulsando el botón de cabina indicado O el atajo dos veces Eso era, dándole aquí A ver, pongo primera Vámonos ¡Hostia! Enciende las luces pulsando el botón de la cabina O usando el menú de acción Aquí No, esto es la rampa ¿Y cómo son las luces? Ponte a Trabaja ya ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Enciendo la mierda este Y me crashea el juego? ¿Quién ha programado esto, tío? Segundo, un segundo Que lo soluciono yo Esto en un momento, ¿eh? ¿Esto qué basura es, tío? Un segundillo Lo volvemos a abrir Pero fácil, ¿eh? De hecho es que nos vamos a saltar Puto tutorial Es que me suba la polla Administrador de tareas O sea, se me ha quedado Pilladísimo, ¿eh? No responde, tú Hostia, puta, chaval Y no solo duro 15 minutos En la empresa, tío Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Eh... Vámonos Voy a abrirlo otra vez, ¿vale? Yo creo que ahora sí va a funcionar Es que no sé por qué Se ha quedado pillado No tiene sentido Encendió putas luces, ¿me entiendes? Tampoco es que tiene RTX El juego este Es que no sé He activado las luces, tío La iluminación global Con... Con trazado de rayos, ¿sabes? Y me ha petado el PC Eh... ¿Os gusta este plano? Está guapo, ¿eh? Debería hacerlo directo así No me voy a ir con mi cuello, tío Tres mil pavos No, tío No lo recordéis tampoco A ver, me va bien, ¿sabes? Me va de puta madre Yo mirando aquí a la cámara esta ¿Sabes? Y me estáis viendo la nuca Venga, vamos otra vez Con Bustamante Cargar a empresa Venga, estamos cargándola, ¿eh? Ya estamos aquí No hemos tardado casi nada Está de puta madre Ahora Tengo que averiguar Cómo cojones Encendían las luces Os juro que yo esta tarde Lo he hecho todo Todo perfecto Creo que era aquí Dándole al intro este Es que esto tiene un montón de botones, tío A ver Vale, aquí estamos Bueno, aquí estamos Entre la maleza, ¿vale? De repente esto es El Far Cry Muy bien ¿Ha vuelto a cargar algo o aleatorio? No entiendo qué está pasando Vale, está Hola Buenas tardes Sí, no te rayes Mira, pon Pon ¿Qué quieres que haga ahora? Ya está hecho Cállate Cállate un segundo Venga, lo que tú quieras Vale, el objetivo del juego Se supone que es Pues tener una empresa Autobuse Y ser súper exitoso Y llevar a tu Puta madre al colegio Vale Cierra la puerta delantera Interactuando Venga Pin Pon Pin Y pon Ah, coño Es aquí Soy subnormal Yo hago lo mismo que antes Flipa, ¿eh? Desbloqueo, desbloqueo Entramos aquí Pon Vámonos, señores Se viene Aquí estoy Con mi volante Y ahora ¿Qué quiere que haga? Estoy ya Estoy en primera persona Botón derecho Muy bien Arrancar Esto así Y otra vez habría que darle Mira, mira, mira Mira el autobús Cómo se mueve ¿Lo has visto? Buah Enciende las luces Aquí era No No ¡Ahí! Vamos Luce encendida Enciende todas las luces Del autobús Pulsando el botón De la cabina Este De putísima madre Cierra las puertas ¿Cómo? Aquí No, aquí No, aquí ¡Yeah, bitch! Quita el freno de mano Quitao Señores Tienes flechas Cambio de marcha Para conducir Está, está Mira, ya está Creo que ya Piso el acelerador Todo esta mierda ¿Por qué no acelera, hermano? Pero ¿y el freno de mano? ¿Cómo se quita? Ah, que estoy en neutro Tú Que estoy metiendo Primera Pero ¿y cómo cojones Arranca esta puta mierda? Embrague Amigos Que tengo carne Hace cinco años Que sé conducir Que lo estoy haciendo Mete primera Tú Pero como si yo hubiese Pero escucha Uy, se ha quedado Estupillado Es automático Hay una D y una R Pues nada Tengo que darle ahí Pues hermano Debería hacerlo todo Con el puto volante ¿Me entiendes? ¡Ay! Uy, que se ha pillado otra vez ¡Vámonos! Mira que guapo, ¿eh? ¡Po, po, po, po! Next stop Vale Intermitente a la izquierda Aquí que hay una intersección Chavales No tenéis ni puta idea Muy bien Espejito ¿Viene alguien por la derecha? Ni puta idea Porque no veo ¡Vámonos! Venga, me coméis los huevos todos Madre, madre Mira, mira, mira Cómo marejo Y cómo me meto en el carril Madre de Dios Vale, verifica la ruta En el GPS Está verificada Está perfecta Vale En esta no es En la siguiente, ¿eh? Espérate Aquí no es Es en la siguiente ¿Semáforo lo tenemos en verde? Podemos acelerar, ¿eh? Esta chaval habla mucho, ¿eh? Izquierda aquí Lo tenemos en verde Paso de cedera Que me comas los huevos ¡Vámonos! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto es una movida, ¿eh? Está muy guapo Madre de Dios Indicador utilizado correctamente Te ponen ahí como las cosas Que haces bien ¡Frida! Eso es un Opel Corsa, ¿no? ¿Pero que hay coches reales aquí? Tú, yo estoy flipando Mira, mira Ojalá se viese esto Menos quemado, tío Que lo veis esto quemado ahora Pero ojalá se viese bien De pa'lante, R, atrás Si lo sé, si lo sé Si es que yo también Tengo un coche automático Pero si lo que yo Lo que no me aclaro yo Es con los controles, tío Quita un foco A ver cómo se ve Yo no tengo ningún foco puesto, ¿eh? Esta chavala Le voy a pegar un puñetazo No se calla, ¿eh? Esto parece el de C-Stranding, tú Con el tío ese que no se callaba Vámonos Estoy muy pegado al volante, ¿eh? Uy, un charco Madre de mi vida, chaval ¿Pero esto qué es? Hostia, que está aquí Que está aquí la parada, ¿eh? Párate, párate Hostia, el intermitente es súper tarde, tú Venga, chavales A subirse Vámonos ¿Está en 144 Hz? Creo que no Creo que no se puede ni poner O sea ¡Abre las puertas! ¡Vamos! ¡What's up, bitch! ¡Ay, que me he bajado! Espérate, que me he bajado ¡Ah, que se conocen! ¡Mira la piñita ahí! Pero esta gente lo ha pagado, ¿no? Pero aquí no he pagado ninguno Escúchame Escúchame Escúchame, que voy a trabajar gratis Ah, que es el tutorial Ah, luego le tengo que cobrar Esto era lo mismo que en el bus 2016 Que tenías que ponerte aquí Y darles el cambio y todo el rollo Madre mía Vale Venga, ahora nos tenemos que incorporar de nuevo, ¿no? Vemos que no hay nadie a la izquierda Vamos a cerrar las puertas primero, ¿no? Yo creo que estaría bien Muy bien Ponemos intermitente, chavales Que os estoy enseñando, ¿eh? Para los que no sepáis Y como no viene nadie Pues tranquilamente giramos Madre mía, tú Hay dos personas iguales ya Hay más... ¿Cómo se llama eso, tío? ¿Clipping? Sí, yo llego, yo llego Mira, mira, le piso, le piso Le piso... Rogelia Vámonos Apaga las luces de la cabina, es verdad Fuera ¡Hostia, que el volante vibra! Cuando basto rápido Frena, frena, frena Frena que me estoy flipando Frena que me estoy flipando Frena que me estoy flipando Ay, 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 ay Es aquí adelante Para, 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 para Voy a 70 por aquí Por aquí, ¿cuánto es? 50 a lo mejor Le puedes poner limitado de velocidad también ¡Pobátelo tú! No, espérate Interpretate a la derecha cuando Muchas gracias, de verdad Todo el mundo se está suscribiendo Pero me estoy un poco... Perfecto, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Dónde paro, tú? Ah, aquí No me cuentes tu vida Tiene el oro este juego Esto qué mierda, eh Madre, madre Pero yo, mirad esto, hermano Yo he nacido... Mira, mira, mira Clavao Te lo dejo clavao Te lo dejo clavao Vale, abre las puertas Venga, de nuevo Vámonos Venga A tomar por culo de aquí, chavales Mira la cara Pero ese quién era, tú Parecía Ronaldinho, ¿no? Utiliza las marchas No hace falta No me... Vale, vale Ya entra la gente Cierra las puertas Muy bien Muy bien Venga, intermitente izquierdo No te imaginas lo que me importa El motor que tiene este autobús O sea, ahora mismo Lo que más me interesa, tío Ay, que me voy Muy bien Ahí al fondo hay que ir a la izquierda Entonces cuando podamos Estamos en rojo, estamos en rojo Estamos en rojo, estamos en rojo Venga, vámonos Tranquilamente, chavales Está muy guapo, eh Fuera coña Esto se puede jugar A otro juego con este volante Quiero decir Que no estés muy pensados El GTA V se puede jugar con este... Está botando su vida, señoras, ¿eh? Al Eurotrack Ese lo tengo El Eurotrack lo tengo También lo probaremos No rayéis Venga, estamos en verde Vámonos Hay tráfico, ¿eh? Le he puesto que haya El máximo tráfico posible Venga, intermitente a la izquierda Y yo con la coña Esta mierda tiene que relajar Y todo, tío Pero claro, para eso Si tienes coche Pues te va con tu coche Bueno, en verdad Aquí no tienes riesgo de muerte, ¿sabes? Está bien Mi padre lo decía Mi padre decía que... Porque a mí me da miedo Y en avión En plan, siempre me ha dado susto, tío Voy en avión No pasa nada Pero siempre me ha dado respeto, tío Y mi padre me decía Con tu tío, con tu tío A ver, me decía Que el camino más peligroso Es el de Cuando vas al aeropuerto Y no el Cuando coges el avión Porque es más fácil Matarse con el coche Que con el avión ¿Os ha gustado? Perfecto Casi me mato, ¿eh? Vamos a la izquierda Ok, boomer Seaside Valley Aquí a la izquierda Aquí, ¿verdad? Me voy a chocar No me da tiempo a frenar Uy, Dios mío Mira las luces Y todo el reflejo Está bien hecha esta mierda, ¿eh? Esto está de puta madre, ¿eh? ¿Cómo pones el intermitente Desde el volante? Aquí atrás tiene dos palancas Una a la izquierda Y otra a la derecha Pone la palanca Es fácil, tío Venga, vámonos Cuando terminemos el tutorial Supongo que ya tendré que empezar A cobrarle a la gente Y todo el rollo, ¿no? ¿Me voy a comer el mordillo? No Uy, Dios mío Uy, uy, uy Que esto es más complicado De lo que yo creía, ¿eh? Escúchame, esto es el GTA ¿Puedo atropellar a gente? O lo típico que desaparece No, es imposible atropellar a la peña y tal Grande Frodo Gracias por los bits, tío Luego lo atropellamos Vamos a terminar el tutorial tranquilamente Y luego cuando nos den Hermano, he sentido el bache, tú Y yo, qué locura, ¿eh? Hostia, no sabía que tú tenía vibración Y su puta madre Mira el parking que hay aquí Muy guay Es que, claro, no lo notáis, tío Sí, esto está preparado Os aviso Este stream Con esta increíble producción Lo hemos organizado Entre 60 personas, ¿vale? Entonces Espero que lo apreciéis Vamos aquí a la derecha, ¿no? Y yo, esto que son los ciclistas ¿Dónde vas? Y yo, ¿por qué soy esto igual? Mira, hostia, un tío en silla rueda ¿Cómo sabría lo de la silla rueda? Abre todas las puertas Venga, todos para afuera Y yo, al de la silla rueda Cogerlo en volante Y ponerle el asiento No me acuerdo cómo se sacaba La mierda esta, ¿eh? Pero cuánto tráfico hay en esta ciudad ¿Pero esto qué es? Ir a la máquina de billetes Venga ¿Qué es lo que quieres? Solicita un billete sencillo ¿Por qué esto me ha bajado A 15 FPS? Billete sencillo De estudiante Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto va a 3 FPS ahora? Venga Dos billetes Y yo callados, en serio Espero que no hablen tanto, ¿eh? Muy bien ¿Cuánto quieres de cambio? 1,40 1,40 Venga A chuparla Muy bien ¿Acciona el freno de mano? Vale, hay que bajar la rampa Para que entre el señor en silla rueda Que está ahí, ¿lo veis? Ahí está Que es el mismo que está ahí dentro Son la misma persona Se parece al de los morancos, ¿no? Vale, ¿cómo coño saco esto, tío? Le cierro la puerta, ¿sabes? Ten por culo tú Me voy No, espérate, ¿cómo es esto? Señor, un segundillo A lo mejor tiene usted prisa Pero es que no sé cómo bajarle la rampa Ah, hay que cerrar la puerta Ah, hay que poner freno de mano Vale, vale Tengo que poner freno de mano primero Un segundo Y el freno de mano, ¿cómo lo pongo? Así Perfecto Cierra todas las puertas Muy bien Ahí vemos Ahí arriba a la derecha Se ve hacia rueda Extiende la rampa Oh Mira eso Y ahora le abro la puerta Y yo, es complicado, ¿eh? Hostia, que tengo 50 segundos De la puta rampa Que me tengo que ir Freno de mano, lo quitamos Venga, nos vamos No, vamos tarde Hostia, que me... Tú, tú, tú Déjame incorporar, mi hijo de puta Vale, vale Me ha dejado, me ha dejado Me ha dejado de puta madre Vámonos Venga, venga ¿Cuánto vamos? Dos minutos tenemos Tenemos dos minutos y medio Se dio un accidente Que no Y el puto bache, tío Y ese bache Me pone... ¿Has pisado un bache? ¿Cómo no lo piso, tío? Si está en medio de la carretera Vale ¿Qué está pitando esto? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Mira el tirasí Mira el tirasí Mira el tirasí Hostia, que hay un ceda aquí Vámonos Me la suda el ceda, ¿eh? En la rotonda Tener mucho cuidado, oye Yo en el tercer examen Que hice Casi me mata uno En una... Intermitente, coño Ahí estamos Mira, mira Que intermitentito te he puesto, ¿eh? Me jodas, hombre Mira, mira, mira De putísima madre, tú Quítame el intermitente, coño Me está doliendo El pie increíble, tío Lo tengo súper inclinado Y me estoy reventando, tú Venga, que entramos otra vez en la ciudad, ¿eh? Escúchame, está guapo, ¿eh? Fuera, coña Las primeras sensaciones son... Son buenas ¿Menos 1660? ¿Dónde pone eso? ¿Menos 1600 pavos? ¿Qué he hecho para que me quiten 1600 pavos? Yo probé a la cuarta El práctico El teórico a la primera Porque soy Big Brain Pero... El práctico, chaval Madre mía, qué desastre, tío Abre el menú y te sale Hostia, el pie Como me está doliendo, tú Y yo, ¿no pueden poner el pedazo un poco más para abajo? Es que tengo el pie En 90 grados Me estoy reventando, tío Esto está mortal, tío No me jodáis Esto es la polla, tío Esto, pa' tú relajarte, tío Después de un día increíble Jugando al Minecraft, tío Vamos Impresionante streamer de Bus Simulator, tío Me toca alejar Sí, sí Es que me toca alejar un poco, es verdad Claro, tendría que jugar aquí, ¿no? ¡Celera, coño! Mirad si como un sallo para la izquierda el cabrón, ¿eh? Sin intermitente y sin nada No como yo Mira, mira, mi intermitente Déjame, déjame Tienes preferencia tú Me suda la polla Venga, quita ¡Uy! Oye, esta calle está como sin AC, ¿no? Oye, me he chocado Me ponía otros 1.600 menos, ¿eh? Cuando veas el ETS-2 Que tiene radares y todo ¿Qué hablas, tío? Que hay radares ETS-2 Me hace una vez ese nombre, tío Mamá, ¿me compras el ETS-2? Te lleva A la psiquiatra del tirón A ver Aquí está la parada, ¿eh? Si miráis arriba de izquierda Se ve al tío de la silla de ruedas Por el retrovisor y sentado Bueno, si hago así lo podéis ver, ¿no? Ah, no, porque está sentado Lógicamente Mira esa gente hablando ¡Pos de puta! Aquí es Venga, con tranquilidad ¡Hostia! Madre, que frenada Ahí lo tenéis Venga, todos para afuera ¿Cómo se abría? Así El de la silla de ruedas Le tengo que sacar la rampa, ¿no? Tengo que cerrar la puerta Sacar la rampa Acción al freno de mano Vale, freno de mano Lo metemos Saco la rampa Ahí está Sal Ah, y ahora las abro otra vez, claro Venga para afuera, coño Míralo, hasta luego tú Qué máquina, ¿eh? Es un máquina ese hombre Ahí lo tenéis, arriba a la derecha Ya ha salido, ¿no? Venga Cerramos las puertas Y metemos la rampa Madre del señor ¿Pero esto qué es, tío? Esto es una locura Muy bien Hemos terminado el tutorial, ¿eh? Ahora hay que ir a Es un máquina A ver, no No iba con doble sentido, ¿sabes? Tenemos que ir a El garaje Venga, ponemos intermitente Yo estoy preparado ya Para tener mi empresa A mí dejarme un par Espérate que me duelen las puertas Espérate que me duele la espalda, tío ¡Hostia, frena! ¡Uy, Dios mío! Conduce hasta la estación de autobuses Para completar el viaje ¿Ok? Es bastante incómodo La silla que tengo Como Yo no sé si la gente que juega ya esto Juega con silla normal Y no con ruedines Pero me voy para atrás todo el rato, tío Y me toca alejar un montón Y no leo el chat ¿Cómo se engancha el volante a la mesa? Con unos Unos enganches que tiene aquí Es súper fácil, tío De rosca Y ya lo engancha, es fácil Ponte unos zapatos Coge una silla normal Coge la silla blanca Lo que pasa es que es súper incómoda, tío Con la espalda y tal Me estoy dejando el pie Te lo juro, eh Tanta gente juega a esto Y hay mucha gente muy Fan de este tipo de juegos, eh, tío De los simuladores y tal Y que tienen un setup Que flipas con los volantes Y su puta madre, tío ¡Mira, mira el de la silla de ruedas! Ahí está, ¿lo ves? ¿Este qué hace, tío? Se está loco Y yo... ¡Vamos ya! Le ya me temorro, tío Y yo que soy subnormal, ¿o qué? ¿Para dónde va el de delante? Venga ya, cojones La gente, tío Han tocado el carnet los crispy, macho O sea, el paso, venga Vamos a hacer el paso un poquito Venga, ya no viene nadie, ¿no? Creo Tengo que mover el ratón Para ver si viene alguien, eh A tú me he hecho para la polla Venga, uno para adelante Uy, uy, cuidado con las obras, eh ¿Vale? Eh... Uf, muy pegado a ese, eh Bien, 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 bien Vamos a llegar perfecto, tú ¿Y cómo me pongo las largas? Así Hostia, chaval Los putos faros del Bernabéu, ¿o? Venga, ¿esto qué es? Aquí no hice daño y nada Tiene preferencial de la derecha siempre Pero como no viene nadie Seguimos para adelante Aumenta el FOV para ver por la ventana ¿Se puede? Creo que lo aumente ya, eh Eso es donde está en gráficos, ¿no? Supongo ¿Dónde está el FOV? Mira, 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 mira Está al tope ya Está en 95 Ah, no, no Lo ponemos a tope, ¿no? ¿120? Pues yo lo veo igual, bicho Yo lo veo igual, eh Ah, de la cabina Eh, gráficos FOV de la cabina ¿Dónde está eso? Aquí, mira, mira, mira ¿Qué haces, gilipollas? ¿Y yo? Ahora ¡Y yo! ¡Ole, ole! Vámonos, 120 vamos a poner, eh A muerte, tú 120 de FOV Aplicar Muy bien Hostia, oh, ya ves Mucho mejor, tío Muy bien, muy bien Muchas gracias, tío Eh, venga, a la derecha ¿Este qué pasa? Como gira la gente aquí, chaval Me cago en la puta Este tú No te cueles, eh ¿Qué voy yo? Mira, 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 mira Está guapísimo, tío Venga Ya lo tenemos Lo veo incluso demasiado FOV ahora, ¿no? Está como muy alejado Señora, vásele a usted De mi empresa Que voy a empezar a liarla aquí Vámonos Ah, que es para allá Claro, no entendía Vale, hay que meterse por aquí Oye, y esta gente que hace que ir en la puerta Tú, ando por culo Ay, 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 cuidado Os quitáis Otropello, eh Modo farruquito, eh Espérate ¿Por dónde? ¿Por dónde entro? Accede al garaje Por... Por... ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? ¿Al garaje? A la cochera Pero... Vamos a ver Quiero poner marcha atrás Hostia, que yo no sé ir marcha atrás Ah, es aquí A la R Dar a la R Pero, coño Molaría hacerlo con... No Aquí sí Al número 9 Uf No me gusta hacerlo así Lo quiero hacer con el volante, tío Lo quiero hacer con el volante ¿Sabes? ¿Dónde, coño, es? Uy, mira, mira Por el retrovisor atrás, eh Vale, vale, aquí Es que me señalan mal, joder Venga, ponemos primera ¿Qué coño? Ahora le tengo que dar la D ¿Y yo, en serio? ¿Cómo se hace eso con el volante? ¿Alguien lo sabe? Configúralo Pero sí Yo creía que estaba ya configurado, tío Venga, aquí es ¿No se supone? ¿Abrirme o algo? Ah, mira, aquí, aquí, aquí Hostia, ¿cómo meto esto aquí, tú? Esto es estrecho ¿Qué, po? ¿Qué, po, no? Madre, madre, madre Well, all in all I think that was A rather successful Maiden voyage Wouldn't you agree? Yeah, bitch Congratulations Enciende los faros Venga Hemos terminado ¿Cómo es esto? Ahí está Faro apagado Apaga el encendido de la cabina Apagado Está apagado ya Aquí Ole Salir de la cabina Vámonos Ahora con tecle de ratón Está mirando Finalizarán Hostia, aquí hay que planificar rutas y todo En rollo de Festrand Mira, mira, mira Vale Y está chulo, eh Está muy chulo esta mierda El ayuntamiento quiere que hagamos funcionar un piloto nocturno Ellos le financiarán un autobús adicional a cambio Ah, conducido por la noche ¿Qué pasa? Que por la noche es más chungo, supongo Pero habrá menos tráfico, ¿no? Ok Vale, nueva ruta, ¿no? Le damos aquí Hostia Puedes arrastrar el mapa Puedes añadir una parada Vale ¿A qué le tengo que dar? Restablece el nombre al valor predeterminado Optimizar ruta No Sí Esta, ¿no? Nueva ruta Asignar conductora Editar ruta Eliminar ruta Esta es la que yo ya he hecho, ¿verdad? Cobras más Ah, claro Por nocturnidad y alevosía, ¿no? ¿Qué tengo que dar? La nueva ruta, entonces Porque yo esta ya la he Ah, no, no Mira, mira, mira Iniciar conducción Centro de investigación Esto es lo que acabo yo de hacer, ¿verdad? Esta es la ruta que yo acabo de hacer con mi autobús Entonces Nueva ruta Supongo La podemos llamar La ruta Uy, ¿qué ha pasado? La ruta Del bacalao ¿Y ahora qué hago yo con esta ruta? Ah, y añado paradas ¿Pero yo me puedo ir aquí o no? No lo entiendo Ah, vale, vale Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y terminamos aquí, ¿no? Hacemos esta ruta Guardar Muy bien Crear una ruta Pintar el autobús Hacer la ruta Hacer la ruta existente Por la noche ¿Y cómo la hago por la noche? Esa es mi pregunta ¿Cómo la hago por la noche? Realizo una nueva ruta Expande la ruta existente Realizo la ruta expandida Si yo le doy aquí Asignar conductores, ¿no? No tengo conductores Todavía Es la misma ruta Vale, aquí Editar ruta No, esto no es Venga, guardar Pues venga, le damos La conducimos, ¿no? Iniciar conducción Mira, tenemos para elegir Este autobús Y ya está No tengo nada Mira, clima y horas de luz Vamos a hacerlo de noche Configuración Ruta de vuelta Activado No Viaje circular La máquina de billete encendida Y el espejo realista Muy bien ¡Vámonos! Se viene el segundo viaje Este lo vamos a hacer de noche Que se supone... Hostia Y yo se ve bien La verdad Ah, mira, para encender Hostia puta Vale ¿Y dónde recojo a la gente La primera vez? Aquí delante, supongo Venga, vamos a ver Encendemos la mierda esta El motor Hostia, lo he apagado Está encendido El freno humano no está puesto, ¿no? Estoy en neutro Me tengo que poner en conducir Muy bien Vámonos ¡Nos fuimos! Aquí es verdad Ah, mira Ah, que hay muy poca gente Claro, porque es de noche Venga, subirse Vale Te recomiendo en el PC La Seto Corsa Que vale 8€ Y tiene un montón de DLC Y mods disponibles Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sube la gente, tío? Ah, porque no he abierto las puertas Puede ser, ¿no? Eso puede influir Posición de parada Perfecta Bien inclinado Madre de mi vida Vámonos Hostia, que no he puesto las luces Hostia, ¿qué este quiere? Eh, ¿qué quiere este? Eh, quiere un ticket de semanal Es estudiante Y quiere uno Muy bien ¿Cuánto cambio le tengo que dar? Un euro Toma usted ¿Algo más? Has dado demasiado cambio Pero no quería un euro el gilipollas Pero si ponía aquí un euro Hostia, que hemos perdido dinero, tú Vale Cerramos esto ¿Cómo se encendían las luces, tú? Ahí estamos Venga, venga Vamos pillándolo poco a poco Ah, que le he dado dos Pero si le he dado a uno Esto está mal Vámonos A ver, señores No me potéis el autobús Que lo limpie anoche Y yo cuidado con este, eh O sea, yo tengo prioridad y tal Pero, o sea, preferencia Venga Hay que seguir para adelante Aquí está el intermitente, cojones Este cruce La gente tiene el semáforo rojo Tiene un CEDA No sé lo que tienen Tienen un CEDA Vámonos Vámonos Configura las marchas No sé configurarlas, tío De todas maneras No me pide meter marchas Y aquí en directo Hostia Uf Aquí en directo me parece un poco coñazo Ponerme a configurarlo A lo mejor lo hago fuera de cámara Y lo preparo como Por ejemplo, lo puedo preparar Para cuando hagamos el del Eurotrack ¿Sabes? Ahí tengo ya las marchas metidas Y configuradas Y jugamos con marcha Ahora mismo Solo lo necesito para Meter primera Es que está en automático, tío No sé DNR Este autobús moderno, tío Vale Y mi pregunta es Yo voy a ir haciendo encargo O sea, voy a ir llevando gente y tal Que se quieren bajar aquí, por cierto Esto parece Bilbao, ¿no, tío? ¿Qué ciudad es esta? Bueno, esto está inventado todo Mira, mira Cómo me meto Es que es flipante Cómo me meto, tío Esto lo podéis sacar de contexto perfectamente Venga Chuparla, palla ¿Por qué entra en cuatro y paga uno, tío? Esto es de España, ¿eh? Completamente Eh, vale Sencillo Tipo mayor Un poco sí, la verdad Eh... ¿Cuántos quieres? Dos, ¿no? Perfecto ¿Y cuánto cambio? 6,40 6 ¡Que me chupen la polla! ¡Que le estoy dando a 20! Venga, tú quieres de semana Ordinario y quieres uno ¿Cuánto quieres de cambio? 0 euro A este no quiere cambio ahora Pero escúchame La vieja esa se me ha llevado 3 euros más Hija de puta, tío Venga, vámonos Señalizamos Y nos vamos de aquí, chavales Hostia, cuidado, cuidado con este Vale, me dejan, me dejan pasar Podrían poner que la inteligencia artificial De algunos coches sea de hijo de puta ¿Sabes? Que no te den... ¿La había escuchado? Acaba de decir que cómo ha acabado aquí ¿Qué le pasa a la vieja? Señora, que son las 4 de la mañana Por favor, que azustes la calle Vámonos Ah, que los hay Qué guapo, tío Y yo, pues, yo no sé cómo va lo del cambio Porque me pone... Le tienes que dar no sé cuánto Le doy a las monedas Y me pone siempre Le estás dando más dinero del que es Y yo en plan ¿Qué cojones? Voy a poner un poquito esta cámara Que para eso la he configurado, tío Lo que pasa es que me tengo que echar para atrás, tío Rollo torrente 3 ¿Qué digo, tío? Venga, señalizamos a la derecha Paramos aquí Venga, señores Toma por culo todo el mundo de aquí Fuera ¿Le he dado 20 pavos? Hija de puta Se le ha callado, eh Vale, ¿quién más se sube? ¿No se sube nadie? No hay nadie aquí Hostia, qué guapo En esta parada no hay nadie Ah, vale Crecí iba a ser más rollo... Porque en todas las paradas hay gente, ¿no? Y tal Está chulísimo, tío ¿Qué tal me hace llevar cijito? Grande Power Ranger Moradito Muchas gracias, tío Venga, tenemos que... Esta ruta es muy facilita, eh Estamos haciendo... Eh... Una ruta muy facilita Que es darle la vuelta entera a la ciudad Vaya colleja Y yo... ¿Sabéis quién tiene una colleja increíble? El puto Guille, tío Le veía el cuello al Guille Y os dan ganas de reventarle la puta cabeza, tío Os lo juro, eh ¿Qué estoy haciendo, tío? Tío, imagínate que me pregunta mi madre ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal el día? Y le paso una captura de esto, ¿sabes? Esto es increíble, tío Start from the bottom, eh ¿Qué coño es esto? Yo que sé ¿Qué teclado es? ¿Este? Esto es un Cooler Master Eh... Pito de leche No sé cuál es, tío Ahora mismo El Cooler Master No me acuerdo Eh... Un momento, tío Que estoy yo rayado Les abro la puerta Venga Vayan entrando Mira cómo se oye La noche, eh Señor Nadie paga Esto no lo entiendo Me están haciendo la guña Aquí estos hijos de puta ¿Por qué nadie me está apagando, tío? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué nadie Me está apagando? Ah, que tienen bonobús Un pasajero está escuchando La música muy alta Espérate Que me chupen la po... ¡Niño! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño... ¿Qué coño haces? Puto loco de mierda Que llevo gente aquí Pero la gente ¿Qué hace? Pero que eso no tiene sentido Lo que ha hecho, ¿no? Un momento Que está el nota este Tocando los huevos Vamos a ver ¿Quién está escuchando La música alta? ¿Quién es? ¡Va a la puta música! Cagón, Dios ¿Qué me ha hecho en el autobús? Es que valiente, hijo de puta ¡Hostia! ¡20 segundos! Que no llegamos, ¿eh? Tú, le piso, le piso, ¿eh? Le estoy pisando Vamos a pisarle, tú Que no llegamos a la parada ¡10 segundos! ¡Ay, ay! Que no llego No llego ni de coña 9, 8 No, no llego, no llego Voy a 70, ¿eh? No voy a llegar Vamos a adelantar a este No, se pira, se pira De puta madre ¡Aquí es! ¿Frenamos a tope? ¡No, mierda! Menos un segundo Menos dos Bueno, bueno Le he pisado, le he pisado, ¿eh? Hemos llegado bien Coño, mi profesor de lengua, tú ¿Qué cojones? Venga, a bajarse Muy oportuno Me pone uno ¿Qué cojones? Me estoy dando con el cable, tú He llegado justo, ¿eh? Venga, nadie paga De puta madre Aquí todo el mundo tiene bonobú, ¿no? Ande y cómeme los huevos Esto sí que es goti No es el El Death Stranding, tú Vámonos Esto está guapísimo, tío Quita eso, coño Vale, tenemos esta aquí a 40 segundos Y yo, es verdad que la gente se te mete, ¿eh? Bájate porque igual tienen el bono caducado Y lo tienen que pagar Me estáis timando Eso pasa de verdad, tío ¡Ay, el radar! Me ca... ¿Y cómo sé yo que aquí había un radar? Hostia, qué multazo me va a caer, chaval ¿Cómo sé que hay un radar? Y vas a 40, ¿esto qué es? La puta ciudad de Tinky Winky, tío No puedo correr un poquito sin nadie, coño Madre mía, tú Modo de Grefg Joder, me han puesto una multa A mí me vale que la gente que se me meta ahora me pague Tío, me cobre, ¿eh? Bye Has completado la ruta Vuelva al garaje Utiliza el menú de acciones Para completar el viaje de manera inmediata Vamos a volar al garaje Vamos a hacer aquí la pirula O bueno, aquí delante tenemos una rotonda, ¿no? Vamos a cerrar la puerta primero Ponemos el intermitente para salir Sí, aquí tenemos para dar la vuelta, creo, ¿eh? Podemos dar la vuelta aquí de todas maneras Vamos a dar la vuelta Y 600 pavos por la hostia de antes Tócate los huevos, tío Vale, tenemos aquí un ceda Vale, pero nada De momento nadie venía por la izquierda Bueno, pues vamos a dar la vuelta aquí Cómo mola girar Me acabo de comer un bordillo Y me acaban de cobrar 800 euros ¿Esto qué mierda es? Tú de verdad te crees Y yo, quita esto Tú de... Tú de verdad te crees Que por yo comerme un bordillo Me puedes cobrar 700 euros De arreglo Bueno, escúchame Que es que el autobús ni anda Hostia, que me estoy rajando con la farola Vale, un momento Vale, marcha atrás, ¿eh? El de atrás que se quite, tú Echate para atrás Vale, ya está Esto es una mierda Esto quiero tenerlo yo en el volante Esto tengo que configurarlo, ¿eh? Vámonos Vale, perfecto Ahora sí Vamos a hacerlo ahora sin fallos Al final te no me lo he bebido Tiene que estar todo frito asqueroso, tío Vale, vamos a intentar Uh, cuidado con el bache este, ¿eh? Esto tendrá que afectar también Por si hay muchos pasajeros y tal Si vas aquí todo follado Tú, pegar un bote Uy, uy, uy Como notas la vibración, tío ¿Cómo que no llevo luces? Hostia, que no vengo con las luces puestas Que sí tengo las luces ¿Qué me estáis comentando? Claro que las tengo Lo que pasa es que la iluminación De este juego no es, ¿sabes? Pero que sí, que sí Que tengo las luces Venga, aquí tenemos un seda Venga, este hombre va a pasar, ¿no? Y se para en medio, tío Y me han cobrado 700 euros Por rozarme con un camión ¿Eso puedo cambiarlo, por favor? No me podéis cobrar 700 euros Por rozarme con un camión, tío Os lo pido de verdad, tío Ah, las de dentro Que están también apagadas De verdad, no sabéis ni dónde vivís, ¿eh? Que las luces que salen ahora y tal Son las de las farolas, tío Tú voy a acabar en bancarrota, ¿no? O sea, voy a perder ya Qué guapo tiene que estar El de conducto de camión, tío En plan, hacerte una ruta por la noche Y todo el rollo Y repartir la carga Y a lo mejor es de kilómetro y kilómetro Y tienes que hacer un pedazo de viaje Además, hablando con vosotros y tal En plan... No sé, pues está guay, tío Tengo 20.000 Es de kilómetro y kilómetro Ah, que las encienda ¿Pero para qué? Que tú no puedes ir con las luces encendidas Dentro del coche, ¿lo sabéis? ¿O no? 800 euros Es que me chupan los huevos Así te lo digo No puede ser, tío No puede ser que tú me cobras 800 euros No podéis ir con las luces del coche encendidas Por la noche, tío Eso no se puede Ah, en los autobuses sí se puede Yo qué sé Si vuestro tío es autobusero Debería haber completado la ruta desde el menú Porque estoy perdiendo dinero, básicamente O sea, todas las hostias que no me he dado Haciendo la ruta normal Me las estoy pegando ahora Luego intento atropellar a alguien, eh Quiero ver si se puede Estaría guapo No, querido Porque esto será Peggy 3, ¿no? En plan... 2.800 euros por rozarme Con un camión y con un bordillo, hermano Esto, ¿quién coño lo ha diseñado, tío? A lo mejor, eh Uy, uy, este bache yo me lo zarto, eh ¡Olé! ¡Chupadla! 800 euros, ¿por qué? ¿Por irme por el carril del otro lado? Pero si esto... ¡Mira este, hijo de puta! ¡Mira ese! ¿Habéis visto ese hijo de puta? Bueno, a ver, está la línea de continua Pero, ¿y yo? ¡Ah, que era un coche de atrás! ¡Era ese hijo de puta! ¡Anda, coño! Que me he chocado con ese, tú Y yo, las flechas están todo mal hechas, ¿sabes? Venga, vámonos No me toquen los huevos nadie, eh Nadie viene por atrás Bueno, sí, viene un... Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál puerta es? Va, vale Se abren todas Vale, vale A ver cómo meto estoy aquí, eh A ver cómo meto yo al bicho este aquí ¡Ay! Mi madre ha aparcado en el Mercadona Perfecto Se caga con las columnas que no ve a mi madre, tío Bueno, yo también De hecho, yo una vez le di una hostia Lo que pasa es que nunca se lo dije Eh, has completado la ruta Vuelve al garaje O hit final Ya estoy en el garaje ¿Y ahora qué? Apagamos esto Frenito mano Y ya estaría, ¿no? Nos vamos Apaga ¿Qué ha pasado? Ey ¿Qué ha pasado? Gracias, Shrek Oye ¿Qué está pasando? ¿Y yo? Las luces Estaban apagadas Si las había apagado ya todo Estas son las luces de contacto, supongo Ah, mira, una radio ¿Qué cojones? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Me tengo que dar fin, ¿no? Finalizar el viaje, ¿no? Aquí Vamos 4.000 Has desbloqueado artículos Nueva envoltura Calcomanía Venga Esto es el Call of Duty, tío Te puedes poner pegatina Te puedes poner pegatina en el autobús Y nuevo color amarillo Como el mío De puta madre O sea Hemos ganado ahora mismo 75 euros esta noche ¿Vale? Pasajeros sin billetes Uno ¿Esto cómo es? Explicadme Por favor Se me ha colado Se me ha colado un hijo puta ¿Cómo coño le digo que le pego una hostia o algo? En plan ¿Por qué se me ha colado un tío sin billete, tío? Pasajeros sin billete ¿Y cómo yo ¿Cómo compruebo yo eso, tío? Se te ha colado ¿Y cómo, tío? Puedes pedir revisar el bono A ver si lo tienen bien Te puedes bajar Y hacer de revisor ¡Ah! Vale Malillo, ¿eh? Pero muchas gracias por el resumen De puta madre Bustamante Estamos bien No estamos en pérdida Volver al mapa Muy bien ¿Crear una ruta nueva? No Vale Mi objetivo es Pintar el autobús ¿Cómo me pinto el autobús? Garaje Mis autobuses Vender el autobús Personalizarlo Vamos a pintarlo de color amarillo Y esto Amarillo también Los recubrimientos Anda, tú Pero mira qué chulada Hostia, qué cosa más cutre Eh, mira qué guapo, tío Qué fuerte, tú No sabía que esto era tan A ver cuál pongo, tío Ponemos este Rollo tigresa Vamos a poner este Ah, mira Aquí para abajo Hostia, qué cani Hostia, qué cani Hermano, qué cosa más cani, tú De puta madre Y el interior igual Calcomanías Vamos a añadirle Una espada Del celda, tío Que la puedes cambiar Y todo Pero esto qué es Pero bueno, pero bueno Qué barbaridad Mira con la espadita aquí, eh Del celda, tú Aquí, aquí atrás Eh, muévela tú Por favor Vale, aquí atrás Qué guapo, eh Yo en ese autobús No me subo Eh, personalizar licencia Vale Personalizar licencia Hostia, puta Ay, mierda No cabe No, no Qué coño de Alemania De España Ah, bueno, coño Si es de la Unión Europea Son todas las mismas Eh, y yo No cabe Y yo, Juan, tío Me cago en la puta Y yo No cabe, tío Va fatal, eh Por cierto O sea El teclado y tal No puedo Ah, vale Que tiene que ser Número aquí solo Claro Pija Ponemos Francia A lo mejor A ver Yo quiero poner solo Y yo, Juan No me va a caber Claro, es que es imposible Y Es que no cabe Esta mierda, tío Ponemos Mira, vamos a poner Alemania Y vamos a poner LMD LMD, AVE LMD Y yo, Juan Torre buscado A ver 22 que es mi cumpleaños Y 6 que Perfecto A aplicar a todos los autobuses Sí Me acabo de costar 1100 euros Ponerle una matrícula Tienda Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Lo que te puedes comprar ¿Cuáles son los autobuses más? Estos contenidos Pero me cago en la puta Esto que es Parece el pito de un caballo Tú, todo largo Vale, muy bien Vale, guay Me gusta, vale Planificador de ruta Venga, vamos a hacer La siguiente ruta Esta la hemos hecho ya ¿Verdad? Pero solo puedo hacer Rutas aquí Cuando Ah, vale Soy nivel 2 ¿Cuándo me voy de aquí De esta ciudad, tío? ¿Cuándo me piro de aquí Y me voy, por ejemplo Aquí a hacer rutas O me voy por el campo, tío Rollo el mapa No parece Bueno, es pequeñito En realidad, ¿no? Cuando avances Vale, ¿y qué hago Para avanzar? ¿Me hago rutas yo? Venga, vamos a hacer Otras rutas Vamos a planificarla Vamos a empezar aquí En la plaza Stalker Nos vamos a venir para acá Vamos a ir aquí 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 Y luego aquí Nos vamos a hacer La ciudad entera Con dos cojones, tú Inicia la conducción Vamos a hacerlo de noche Que cobramos más Y todo como estaba Let's go Lo vamos a hacer De noche Y nivel 8 Tengo que llegar Me voy a decir Hostia Vale ¿Esto está puesto para conducir? No, esto no está puesto para conducir Ahora sí ¿Dónde tengo que ir? Venga, primera parada Vámonos A lo mejor me hago esto Y ya me dejan salir De la ciudad, ¿no? Es que no lo sé No tengo ni idea, tío No sé cómo se sube de nivel Supongo que haciendo estas mierdas, ¿no? Y yo de verdad No podía abrir la puerta a ustedes, tío A ver un momento Espérate Que no me fío Que no me fío de esta gente, tío ¿Tenéis el bonobús? ¿Cómo se sale? Espérate Un segundo, chavales ¿Cómo le miro si tiene el bonobús? Espera, espera ¿Tú tienes el bonobús? Ah, ¿tú qué quieres? Tú vas a comprar Vale, guay ¿Quieres uno de día? ¿Es de noche? Eh, ordinario Y quieres uno 3,80, ¿vale? Ah, cuando se sienten Atención 3,80 de cambio Mirad mi ratón, ¿vale? 2 3 Y ahora 80 50 60, 70 80 Ah, ahora sí Cómemelo huevo Eh, semana Lo quiere de estudiante Y quiere uno No tienes cambio Me parece de puta madre Vale, muy bien Ahora, me decís Que aquí alguno me puede estar haciendo la puta guana Entonces, ¿me voy a bajar? ¿Tú has pagado? Eh, no te pongas en la puerta, gilipollas ¿Tú has pagado? Ah, vale Tú tienes billete, ¿no? Vale, vale Tú te has puesto al fondo para liarla ¿Tú has pagado? Vale, tienes Ah, vale Comprendo Tengo que comprobarlo Tú, qué movida ¿Y tú? Ni oh, ni oh, ni oh ¿Y tú? Todos, todos tienen billetes Venga, chavales Putos máquinas ¡Vámonos! Viva nuestro conductor 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 Viva nuestro conductor 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 Vale, ahora a la izquierda, ¿no? Hay que ir para la izquierda Muy bien Vámonos Para ir con prisa, sí, sí Esta gente está hasta la polla a trabajar Tiene ganas de irse a su puta casa Y yo me tiro ahí Y 40 minutos Ahora me voy comprobando billetes Ah, mira Dice que ha estado de fiesta Hijo puta Como me pote el autobús Le pego un puñetazo en la nuez Hostia Voy muy follado para esta curva yo, ¿eh? Nada, voy perfecto, tío Madre mía Escúchame, hermano Locura, ¿eh? Ya le estoy pillando el truco Muchas gracias por los bits H3 Hostia, hostia Cuidado, cuidado, cuidado H2O, tío Pedazo de serie de la sirenita ¿La veíais, H2O, tío? Perdón, ¿que estáis ahí? ¿La veíais? Estaba guapísima la de las sirenitas, tío Pero luego cambiaron a las actrices En plan Quitaron a esas chavadas Y ya eran otras Y esas chavalas Yo con todo el respeto No, no me gustan O sea, no Yo preferiría las anteriores Por cierto, ¿dónde está la parada? Aquí, ¿no? Venga, chavales Madre mía Lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? Escuchadme Esto es increíble, tío Venga, todos para afuera Y a ver quién se mete Puedes doblar mucho más Ah, ¿puedo doblar mucho más? Sí, esperarse Esperarse un segundillo Anda Que sois todos muy listos Aquí todo el mundo se ha subido La vieja esta que no ha pagado Con el billete Ah, ¿y tú? Vale No se me ha colado ningún niño chico Ah, mira, ¿tú qué? Que no te he visto Oh, ok ¿Y tú qué? Already showed it Mis cojones Vámonos No me fío de nadie, ¿eh? Voy a tener que comprobar esto siempre No quiero que me timen, ¿sabes? A mí no me tima ni Christopher Vámonos Por lo menos no se me está subiendo Ningún minus válido Es que esto es complicado Lo de sacar la rampa, tío Tienes que hacer 30 cosas Uy, Dios mío ¿Le pisamos o qué? Somos el típico que va todo follado, tío Que va tú en el autobús de pie Agarrado Que tienes que dar clases de surf ¡Madre! Como aquí va ese bache De puta madre El puto radar ese Ya me lo he comido dos veces Es que no me acordaba Que era en esta calle, tío No me acordaba que era en esta calle, tío Pon la radio ¿Cómo se pone la radio? Esto es la hostia Te lo juro, ¿eh? Perfecto Venga, va, Arce ¿Cómo se pone la radio? ¿Puedo poner radio? ¿Qué me estáis comentando? Configuración Audio ¿Radio en línea? Hostia, pasarme un enlace de algo Que puedo poner radio Es que estaba desactivada Por eso antes le he dado Chanquete FM ¿Puedo poner chanquete FM? ¿Qué puedo poner radio, tú? Equipideos.com Eso no es una radio, ¿no? Creo Ponlohub.com Eso tampoco, ¿no? ¿Pero qué es lo que acepta? Se viene el copy Da igual ¿Qué es lo que acepta esto, tío? Ejemplos Anonlineradio.com Barra stream Ah, o música de mi PC Es que no tengo música aquí, tío No tengo puta música Radio María A ver, espera, espera Como se pueda poner esto Me parto, ¿eh? Te lo juro que me parto la polla, tío Espérate, ¿cómo coño? Radio María, ¿qué es, tío? Yo conozco Radio Le ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? No se ha podido No, pero sin la M What? No se oye, tío Eh, no te deja poner playlists Ay, qué mierda, ¿no? Búscalo tú por internet Voy a poner Bus Simulator Radios Radio online La gente dice que tiene mucho problema Esta mierda, ¿eh? Dice que no funciona, tío Dice que está un poco bugueado y tal Que no lo reconoce las radios y eso No entiendo muy bien por qué, la verdad Oye, ¿qué pasa? ¿Vosotros habéis subido? Oye, ¿me habéis pagado? No me habéis pagado, ¿no? Un segundo, tío Ya me estoy haciendo... ¿Tú qué? Ah, que tú no te has bajado ¿Y vosotros? Siga, yo, coño No me pongo ahí así, codones Tengo que vivir de algo, ¿sabes? Vámonos Mi mujer me estaba llamando Hostia, que estoy perdiendo tiempo en la ruta Hay que pisarle, ¿eh, chavales? Le pisamos Le pisamos Que ya vamos con 50 segundos Ah, no, no Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pero que estamos yendo con retraso, ¿eh? Como siempre Vamos, 48 segundos Eh, un poco ¿Tú, a ti qué coño te importa? Ahí está sentada, coño Si estuviese el autobús petado Y fuese ir de pie Pues yo lo entiendo, pero Ojo con los radares Es que no sé dónde hay radares, tío Menos tengo que memorizar los radares Será verdad y todo Será verdad Venga, dos para afuera Tiempo perfecto Posición de parada perfecta Vámonos Venga ¿Qué quieres? Semana tipo estudiante Venga Semana Estudiante Y quieres uno Ok Cero euros ¿Tú qué quieres? Día Ordinario Y quieres uno 3,80 es lo que da Pam 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 Madre mía Ya estoy hecho a esto, ¿eh? Cierro las puertas Nos vamos Ya estoy hechísimo a esto No me he comido ese coche De milagro, tú Venga, que nos vamos a hacer la ruta con los cojones, ¿eh? Sí, otro día yo quiero meterme con el Gabi, tío Que dice que se puede Que tiene online O sea, no sé cómo funcionará La verdad Cada uno con su auto Uy, ya ve quién hace más mierda Es que no tengo ni puta idea Quién hace más viajes O más rutas Es que no, no sé Con radio en la polla Voy a intentar configurarlo, tío Se ha colado Este caza aquí Venga, coño No tiene sitio para pararte Si está esto vacío Que ni nadie en la calle Cojones, que el lunes por la noche Está la gente en su casa Mira, todo para afuera No he revisado, ¿eh? Esta vieja Es que yo no me fío Me digo a que seas vieja Es que me la suda, vaya Eh Sencillo Ordinario Y quieres un ticket Quieres dos ochenta Tómalo Tómalo, tómalo, tómalo ¿Qué más? Vale, un segundo que me baje yo Y compruebe Si esa señora Ah ¿Y tú qué? ¿Y tú? Of course Hijos de puta Nadie me la intenta colar, ¿eh? Seguro que hay uno Que me la ha intentado colar, tío Y me la he saltado, tío Seguro La furgoneta Que me la como Y me como el bordillo Vámonos Cuidado con el bache Tío ¿Cómo se nota en el autobús? En el volante, perdón En la polla, tío Venga, derecha Giramos Me cago en la puta Esto está duro, ¿eh? Esto es la hostia, tío Es que la sensación mola mucho Y no me tengo que parar Aquí delante En esta mierda de aquí Espérate Intermitente ¿Qué pasa? Esa mierda que sale IDH Que alguien lo sabe, por favor Aquí Ahí abajo ¿Lo veis que me sale H? ¿Eso qué es? El Eurotrack Simulator 2 Te va a flipar Mira, esa No ha pagado Esa tampoco La vieja Se ha metido diciendo Hi Todo tranquilita Y venga Venga, compruebo rápido ¿Tú qué es? Lo tienes Lo tienes Y la vieja ¿Tú lo tienes? Muy bien, me parece muy bien Venga, vámonos Que tenga que pedir yo los billetes En vez de enseñarme los hijos de puta Tiene cojones, ¿eh? También te digo Venga, vámonos Que han solicitado la parada Vale Configuraste el volante Casi nada Es que no he tocado casi nada Estoy jugando a pelo Ah, que le ha dado el botón de parada Ok Venga, vamos a pisarle, ¿eh? Vamos a pisarle Que quiero un poquito de marcha, tío Que está muy bien y de tranqui Pero quiero hacerme El mayor número de viajes En el menor tiempo posible Para ganar más dinero, tío Y si te mejoras el autobús ¿Qué pasa? Mejora mucho el manejo, supongo, ¿no? ¿Ves? ¿Eso qué es? H Me parece como de radar, ¿no? Gracias, Sabad Por ese Prime, tío Vamos para la izquierda aquí ¿Me la meto? No me la meto ¿No viene nadie? Me suda la polla Uy, chaval Me la he jugado un poco, ¿eh? En el CEDA ese Hablar entre ellos Eso está guay Y hacen gestos también Mira, esta con el móvil Uy Esta con el móvil Y ya está Esos son los gestos que hacen Y H de parar En plan H de qué De asqui, asqui Y no entiendo O sea, no Ponme un O sea, ponmelo más intuitivo, ¿no? Porque no Uy, Dios mío Que no llego, que no llego Venga, bajarse Y lo habéis pagado todos, ¿no? Es que os juro que vuelvo con una escopeta mañana por la mañana, tío Ese detrás es el más agarrado ¿Hemos terminado? ¿O no? Ah, es que aquí no hay nadie Aquí nadie se sube, ¿vale? ¿Me deja meterme? Hijo de puta Plaza Stalker Nos quedan dos paradas En la parada pone H Vale, perfecto Ahora lo comprendo Tío, es la hostia No sé Es como todo relajante A ver, no voy a jugar esto 200 horas, ¿me entiendes? Como si esto fuese ahora el puto UAU Pero Es algo distinto, ¿no? Está guay, tío Lo que pasa que de Madre mía Madre mía ¿Cómo me la juego? ¡Tú! Mentira Eso lo hacía yo con el marco, tío Pero lo hacíamos los pasos de cebra, tú Que era más perro todavía Lo que pasa es que la gente aquí ni se inmuta, ¿sabes? En plan, le espita, va detrás de ello y Creo que no podrás ni atropellar Eso va a ser una mierda, tío O sea, aunque sea sin querer, ¿sabes? O te pondrá simplemente menos 8000 euros Que tienes que pagarle del seguro médico, ¿sabes? Because this is America Tu fast, tu furio ¿Quién hay aquí? Si no hay nadie ¿Has completado la ruta? ¡Vamos! Bien, ¿no? Esta la hemos hecho bien Esta está guapa Ha sido más larguita y tal Lo que pasa es que ya la quiero hacer de día Estoy hasta la polla a hacerlo por la noche, tío ¿Me dejáis pasar? Tú, qué guapo lo de girar, ¿eh? Vale, en el fin de este trayecto te tienes que parar igual Cuidado con los baches Vale, hemos frenado a tiempo ¡Uy, Dios mío! El juego está regulado, optimizado, también te digo, ¿eh? Se congela un poco a veces No tiene mucho sentido, ¿eh? Una puta 2080 y un R9 Y se me crashea el Bus Simulator, ¿sabes? Tiene cojones el asunto Descubriendo el giro Es que yo nunca he jugado a estas cosas en recreativas Ni nada, ni nunca he sido de juegos de conducción Ni nada, entonces para mí esto es como un poco nuevo, ¿sabes? Y eso que esto no es de carrera ni nada Esto es un juego muy tranquilo ¡Uy, uy, uy! Aquí hay un radar, aquí hay un radar Por aquí hay... ¡Ese es el radar! ¡Eso es! ¿Es eso de ahí? ¿Lo habéis visto? Había una mierda ahí en la acera Era eso, menos más Aquí vas a 37, creo Sí, sí Mi padre a este juego le... Bueno, a mi padre le suda la polla al autobús Pero es el típico juego de... Dad Games, ¿sabes? El típico juego de padre, tío O más, sí A más sí le fliparía este juego ¡Ay, que me choco! Más si se sienta aquí con el volante 500 euros Anda y chupadme los huevos, tío Chupadme los huevos, así os lo digo, tío De verdad Otros 600 euros Esto de verdad que es que no tiene ni pie ni cabeza, tío Esto no tiene ni pie ni cabeza ¿Cómo coño se apaga la mierda esta? Ya estaría, ¿no? Hemos acabado Tómalo Cuatro estrellas Casi media Nivel 3 No somos... Hostia, no somos nivel 3 ¿Por qué? Por el pelo del bigote De una gamba, ¿no? El pelo del bigote Multa por exceso de velocidad Y colisión Seguimos en positivo Escúchame Casi nivel 3 Vale, y tenemos una nueva ruta Que es esta, ¿no? Vale, vamos a hacer esta entonces La ponemos de día Ah, que tiene que ser de noche ¿Por cojones? Pues un segundo, espérate No, no, no Esta Esta es de día Sí Vale, vamos a hacer las rutas Que ya nos pone el juego Porque supongo que serán misiones Haz la primera ruta de noche Ya la he hecho, ¿no? Estas son rutas que nos pone el juego Tú te puedes hacer tus propias rutas, ¿no? Pero entiendo que el juego también te pone Unas predeterminadas Que son como las misiones principales Y tú la puedes hacer Si te sale de los huevos, ¿no? Con lluvia Venga, ya se puede, tío Es que no me sale todavía la opción de eso, tío Ah, esta es la de antes No, no, entonces no Esta no la quiero yo Cancelar el viaje Sí, sí, sí No, no, esta ya la he hecho No la quiero ¿Cuál hago entonces? ¿La primera decís? Sí, esta es la primera Sí, esta ya la he hecho Y esta ya la he hecho Tengo que hacer la primera Exactamente Es verdad, tenéis razón De noche me ponía que le hiciera Vale De noche Muy bien Vale, me queda esta solo ¿Te ha salido la opción de lluvia? Segundo, no la he visto Pero si ya sabéis que yo estoy ciego perdido, tío Venga, esta ¿Dónde está la opción de lluvia? Noche Día lluvioso Noche lluviosa No la estamos jugando, eh Bastante Ah, pero es que esta me ha dicho que la haga de noche ¿Puedo usar esta URL para radio? A ver Vamos a darle a audio Radio María Comprueba que sea correcto Y que el formato sea compatible con WMF Media Player Y de Unreal Engine ¿Pues eso qué mierda es, tío? Vale, pues esta es entonces Hasta el promenade Lo vamos a hacer de noche Porque no me deja Es como me ha dicho que lo haga Y todo bien, ¿vale? Porque no me dice que lo haga de día lluvioso Me ponía que iba a cobrar más o no sé qué Entonces vamos a hacerlo así Y a tomar por culo, ¿vale? Me hace gracia que empiezas En medio de la puta calle, ¿sabes? Ahora, ahora pongo las radios que me estáis pasando ¡Hostia! Uy, que atropello al de la parada, ¿eh? Vale ¿Quién paga? ¿Nadie? Una polla No pagáis nadie, chaval ¿Tú tienes? Muy bien ¿Tú tienes? Muy bien ¿Tú tienes? ¡120 pavos! Anda, que te he pillado, máquina 120 pavos me ha pagado, ¿eh? Madre mía Me ha salido mejor que una puta ruta entera de noche, tío Vámonos Muchas gracias a Zurich por el Prime 120 euros de multa, tío ¿Os han pillado alguna vez a vosotros? Si os habéis colado Tú, relaja Relaja un poquito Anda, máquina Eh... ¿Os han pillado? ¿A mí en el tren? ¿Me han pillado? No, en el tren no Pero en el tren nos hemos colado un montón de veces A ver, tío, es que es ridículo, ¿sabes? En plan, te metes en una parada donde no hay ni tornos Pues no pagas, ¿sabes? No pagábamos Pero nunca nos han pillado Porque el revisor era como... El revisor son los padres, ¿sabes? O sea, está ahí, pero nunca le pregunta uno a uno los billetes Me han preguntado por el billete de Ben cuando, pero nunca me han pillado Entonces... Venga, dos para afuera Buenas tardes ¿Lo había escuchado? ¿Qué quieres? Semana Ordinario Y quieres uno Y quieres dos pavos de cambio Tómalo ¿Quién más? Hostia Que no me fío de ustedes Tienes billete Tú, te he preguntado ya Tú Tienes billete Tú acabas de pagar Muy bien, perfecto Muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad Por ser tan civilizado Vámonos de aquí Nos vamos Muy bien Muy bien Ahora tengo que pararme Ahí a la derecha, creo ¿No? Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Yo estaba en la disco perra No sé que... No sé qué... No sé qué... No sé qué... Las luces ¿Qué pasa con las luces? Que las tengo puestas Little pichas Venga, todos para afuera Pero un momento Quiero poner la radio Sería la polla Pero no me deja Se han subido ¿Pero qué pasa? Ah, vale Que está el ratón ¿Dónde va este? Ah Vale Vámonos Venga, ponemos intermitente Se me cuela uno, eh Uf, menos mal Menos mal que no se van colados Hostia, la farola, tú Muchísimas gracias, Lombi Muchas gracias a todo el mundo De verdad que se has suscrito Today, tío Configúratelo de automático Para el siguiente me lo configuro, tío Es que ahora mismo es un coñazo, ¿sabes? Prefiero seguir jugando y tal ¡Opa! ¿Dónde está la parada? Hostia, ¿qué es esta? Frina, frina Bueno, está muy bien, está muy bien Lo tengo dominado, eh Fuera coña, tío ¡Venga! Pon esto Esta sí funciona como radio Vale, a ver Que tengo que quitarle Stream MP3 Que tengo que quitarle El punto O sea, un momento Esto Le quito este espacio ¿Y esto se lo quito? Funciona, ¿no? Hostia, espérate Sencillo, ordinario Dos Segundo que le cobra este hombre, eh 60 céntimos ¡Por la puta cara! Está bugueado Oye, que no funciona Hostia, viene el parasol ETS ¿Cómo que TS? Ah, sin la mierda esa, ¿no? Sin Sin esto, coño Esto no se oye, picha Toma por culo Te ponen una radio Y no va, tío Venga Vámonos Me la meto Uf, me la pego Lo que sí yo veo, tío Gracias Miguel Y trillo Lo que sí veo yo Es que si esto es todo el rato así O sea, no sé que te flipe Y da el rollo Puede ser muy repetitivo Lógicamente, ¿no? Porque es ir aquí Parar, ir aquí Parar, aquí O me han pedido parada O hay un puto radar Vamos a usar una sub-R Y ser bienvenido A Ciberbus 2077 Vámonos Ah, ya, ya Sé que TS es Eurotrack Lo sé, lo sé Pero no sabía por qué lo decíais, tío No sé por qué coño lo decís Uy, uy, uy Me he pasado Hostia, ¿cómo voy para atrás? Vale, espérate Uy, ay, 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 ay Que me he subido en el bordillo Vale Vamos Tiempo perfecto Muy bien Nadie se sube, ¿no? Va, va He completado la ruta Y estamos aquí en el garaje El putísimo amo, tío El putísimo amo Mira, sin manos El putísimo amo Vamos a aparcar por aquí Bueno, vamos a meterlo aquí en el garaje Que yo creo que Uy, frena, 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 frena Loco, frena Lo metemos recto, tío Ya está Yo no voy a hacer más, ¿eh? Porque si no, luego me sale una multa De 400.000 euros Así que finalizaré el viaje Este nos ha salido perfecto, ¿eh? Ya estaría Nuevo autobús Hostia, que me han dado un autobús nuevo y nuevo color Vale Nivel 3, casi 4 Nos han dado un puto autobús, ¿eh? ¿Cómo se hace esto? Garaje ¿Y si vendo el autobús? A ver Personalizar No, no, no ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para comprarme un autobús? ¿Cómo voy para atrás? Hay que cancelar Eh... ¿Qué vale el juego? 20... Ah, en la tienda es, ¿no? Vale ¿Y cuál es, tío? El de nivel este, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? 158.000 ¿Pero cómo me voy a comprar yo esto, tío? 158.000 pavos Que tengo 66, ¿sabes? Y es el puto mismo autobús, tío Bueno, el mismo no es Es más grande, ¿eh? Cae más gente, tío Trabajando ¿Trabajé? Vende el otro, ¿vale? A ver, ¿y cuánto me dan si lo vendo? Si lo vendo Eh... Mis autobuses Eh... Vender autobús Hostia Hostia, coño Perfecto Ah, pues mira, tengo para el siguiente Uh, me quedo un poco el número... Número rojo, no Pero vaya, me quedo con menos dinero con el que empecé Muy bien, pues tenemos un autobús nuevo De puta madre Lo personalizamos un poquito, ¿no? Lo ponemos como antes Amarillo, pollo Amarillo, pollo Y lo recubrimos de Gotas de estas Y hacemos así Y hacemos así Mira qué bonito Y una calcomanía De un... Puto correo electrónico Y se lo ponemos aquí En plan de... Mensajería Para que la gente se raye Aplicar a todos Perfectísimo Vámonos Pues tenemos un autobús ¿Vale? Eh... Planificador de ruta Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo esta ruta ya la he hecho ¿Me planifico una nueva? ¿No puedo irme fuera, tío? De la ciudad Me gustaría irme por aquí Mensajería Paco Tienes el volumen de la música muy bajo Es verdad, eh Tienes razón Le he bajado demasiado Mira, tenéis un poquito más alta Eh... No puedo... Antes de subir a eso Me pego un tiro Por favor ¿Me podéis ayudar, tío? Yo hago una nueva ruta Y tengo que estar todo el puto de aquí metido, hermano Vamos a hacer una con lluvia Venga, vamos a hacer una con lluvia Pero quiero irme por aquí y tal Mira los objetivos Vale Expande la ruta existente Realiza la ruta expandida ¿Cómo expando la ruta? ¿Cómo la expando, tío? Grande Y Elia Al Eurotrack jugaremos mañana No rayéis, tío Quiero probar este hoy, tío Tienes que editarla ¿Cómo? Restablecer el... Tienes que editar la primera ruta Ok Vale, un segundo Editamos la primera ruta, ¿no? Que es esta Editar ruta Vale ¿Y cómo la edito? En plan... Gracias, tome el scan Te falta una por coger ¿Cómo la hago más larga? Es que no tengo más sitios, ¿no? Aquí no he ido Y aquí tampoco Esto es... Esto es... Sí Expande y... Vale, pues esta es la última misión Hostia, de puta madre Tenía que coger... Vamos a hacerlo de día y lloviendo, ¿vale? Lluviendo con un... Día lluvioso Tenía que coger la ruta Que he hecho la primera Pillar las dos paradas Que no estaban incluso... Pero que llueve a... O sea, las gotas que velocidad caen, tío A medio centímetro por segundo Lluve a cámara lenta, ¿no? Está lluviendo Vale Vamos a por... Hostia, que este autobús es nuevo Hostia, que yo no me aclaro con esto ¿Dónde está para... Ahí para adelante? Aquí Madre, no me cambiéis las cosas, ¿eh? Muy bien, vale Ponemos intermitente y nos vamos Aquí está la parada ¿Qué coño? ¿Qué intermitente? Tenía que mierda A ver cómo afecta lo de llover, ¿eh? Ahora os cuento Seguidme en mi blog Ah, anda un tío en cía rueda A ver a tú ¿Cómo era esto, tío? A ver Que se suba la gente que puede andar Y luego lo otro I know, man Eh, wait a minute Eh, ¿cómo cierro esto? Cerramos las puertas Te saco la rampa Ah, freno mano, es verdad Ahí tiene la rampita, señor Y ahora te abro la puerta Se sube, se sube Míralo Vaya crack de cracks Ahora Que tú te crees Que por esta ansia rueda No me voy a asegurar De que no me has pagado Espérate, espérate Revisa, revisa Hombre, que si reviso, tú Que este se cree que a mí me... ¿Tú qué? Anda, 120 pavos Muy bien ¿Tú qué? Tú lo tienes Tú, máquina Ah, tú lo tienes ¿Y tu hermano de melo? También, no hay nadie más, ¿no? Y este auto-vuelto largo, ¿eh? 120 pavos de multa Exagerado, tío Completamente desproporcionado, amigos Vale, quitamos freno mano Hola Ahí estamos ¡Vámonos! Míra ese corriendo, ¿lo ve? ¿Cómo está lloviendo? Venga Permite entrar a la derecha aquí Que nos vamos para la derecha ¿Y el limpia parabrisa ¿Cómo se usa? Hostia, yo no sé usar limpia parabrisa, tío No calculo la distancia Me subo en los bordillos y todo, ¿eh? O sea, cagada Venga, vamos Con un botón Ya, pero ¿con cuál botón? Es la pregunta Mira los reflejos de las luces y todo Qué cosa más guapa, tío Hostia, vaya atasco ahí hoy, ¿eh? Pero ¿nadie usa paraguas en este juego? Ah, ese sí Hice un PPL de este juego Pero no era este Era Bus Simulator 2016 Hice un puto PPL Y yo no me acordaba El Gaby que se cree que es el primero que jugaba esto Hermano, ya hace tres años ya lo había jugado Y tú estabas comiéndote el fosquito Como tú dices Pero lo jugué sin volante, sin nada Lo jugué con teclo y ratón, ¿sabes? Que no tiene nada que ver Con jugarlo ahora sí, ¿sabes? Cuando quiera, picha Va a venir más si a probar el volantito Eh... Seguro que si un día viene Y le enseño el volante Aunque esto está sonando un poco a... Con notación sexual Eh... Seguro que quiere probarlo, tío Y el volante también Vamos para adelante Esto está de puta madre, tú Tenemos 40 segundos Llegamos de sobra Pan... Esto es lo típico que puede jugar cualquiera Y llama la atención a todo el mundo, ¿sabes? La gente va pisando huevo, eh Lo que todavía no me queda claro Me encantaría configurar la palanca de cambio Porque solo... La palanca de cambio va a parte del volante Cuando la compras, ¿sabes? Y me ha costado 40 pavos Y no me gusta gastarme 40 euros y no usarlo, ¿sabes? Entonces estaría guay Configurarla para yo tener que ir cambiando de marcha Metiendo primera, segunda, reduciendo Lo que pasa es que sería muy hardcore, ¿eh? O sea, no tengo coche en Madrid Pero esto es como si lo tuvieras Cambiando de marcha Cambiando de marcha y su puta madre, tío Esto es una barbaridad, hombre Esto es un despropósito, hermano Escúchame, lo estoy haciendo perfecto Hostia, voy con retraso, tú Como cuando nací El pasajero con discapacidad necesita una rampa Vale, espérate Tú quieres una rampa, ¿no? Yo te saco la rampa Te pongo el freno a mano Te saco la rampa Y te abro la puerta Tómalo Y yo me lo dejo salir a Minus Válido primero Hijos de puta ¿Y qué pasa? ¿No va a salir? Un segundo Que salga el discapacitado Discapacitado Oye, ¿por qué no sale? ¿Hola? ¿Qué quieres tú? Día Ordinario Y quieres tres Uno cuarenta de cambio Uno Cuarenta Muy bien No has abierto la rampa ¿Cómo que no? A ver Voy a volver a meterla, ¿vale? Voy a cerrar la puerta Voy a sacarla Ahora No voy a que te quismiki eres, tío Pega un sprint Muy bien Metemos la rampa Cerramos la puerta Joder, esto es un coñazo, ¿eh? Metemos la rampa Perfecto Y nos podemos ir Bueno, un segundo de compruebe rápido, ¿eh? Señores Los tickets Muy bien ¿Tú qué? ¿Y tú el del fondo? Muy bien Ahora la del fondo, perdona Vale Borra que es mi abuela Vámonos Ah, que tengo freno malo puesto, cojones Vámonos Viva nuestro conducto 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 Viva nuestro conducto 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 Vale, ahora quieren que vaya Bueno, es que esta ruta Illo, 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 illo Ay Me pone aquí la H Yo no sé si esta gente lo que quiere es pararse aquí O qué coño quiere hacer, tío No tengo ni puta idea Mira, me voy a hacer esta curva Frena, 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 frena Hostia, hostia Espera, espera, espera No, pues Ay, ay, ay Hostia 1500 pavos de multa, tío Joder De multa no De... De puta... Mierda de esta, tío De colisión Quería hacerme la curva sin mirar, tío Conduces como las viejas, hostia ¿Tú que me estás picando? ¿Qué? ¿Qué quieres, que le pise? ¿Quieres que le pise o no? Ah, espérate Señalización, un segundo Gracias Golden Pound, tío Right on time Venga ¿Tú qué quieres? Tú nada ¿Tú qué quieres? Un ticket Tipo día Ordinario Y quieres uno Perfecto 380 Ping Pan Truco, truco, truco ¿Tú qué? Semana Ordinario Y quieres uno Vamos, vamos a modo grefa ahora Venga, 2 euros Perfecto El resto Confío en que hayáis pagado Os reviento la puta boca a todos, eh Os lo digo Sin problema, además Señores Agarrarse a los palos Parece que hay una puerta bloqueada What? Tía, ¿me llamas a mí roto el autobús? ¿Qué puerta está bloqueada? Y yo ¿Tú eres tonto? Masticas leche Este es este para adelante Anda Quilipollas, tío La gente, te lo juro Se ponen Pero es que en plan Vámonos La había escuchado el tío diciendo Pero este es mi autobús Escucha, mucho tráfico Pero le vamos a pisar, eh Grande ferno Entre las piernas de mano El paraíso Y entre las tuyas La llave del paraíso Pues cámbiala porque el vecino tiene copia Es bueno, es bueno Hostias Ha muerto Sí, me da miedo Me da miedo Me da miedo darme la vuelta Creo que ha muerto gente No, estamos perfectos Coño No, estoy haciendo el gilipollas Voy a perder nivel Y estoy perdiendo dinero Quería adelantar ese coche Es que no he hecho una estupidez, hermano No tiene más Está bien hecho el efecto mojado, eh Esto es el Unreal Ponía en el de este Os suda la polla, ¿verdad? El motor gráfico Porque a mí también Buenas noches a todos Ahí estamos Bájense, weis Que llegó el presidente Gracias, Mario Por los dos mesecitos, tío Señor Dígame usted Nada Usted Venga, pues nada Nadie paga Perfecto Me encanta llevar esta autobús La verdad Soy una máquina Venga, a chuparla a todos Os voy a llevar Vuestra puta parada de mierda Otra puerta bloqueada Espérate que hay otro puto subnormal Puede ser en medio de la puerta Porque es que de verdad Que esta ciudad está llena de putos subnormales ¿A ti qué te ha pasado, tío? Con toda la puta cara una foto Vámonos ¿Ya lo habéis quitado de ahí o no? ¿Tú qué? Billete Billete Igual, igual Venga, todos tienen billete Cerramos la puertecita Y nos vamos de aquí Cuidado con los bolonchos estos, eh Gracias, Alexander Hay que ir recto Es que, tío, hay mucho tráfico ahora mismo Y con la lluvia y tal se ve menos Y Antonio, muchas gracias, tío Vale, está aquí adelante Esto parece Andorra, ¿no? Como todos chicos Hostia, cuidado, 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 cuidado Uh, se frena mucho peor, eh Esto parece Andorra, tío Vamos dando vueltas todo el rato por lo mismo Y si usas el limpio para brisas Es que no sé cómo se usa No tengo ni idea de cómo se usa, tío Si supiese usarlo Ya lo habría usado Venga, ¿quién se baja y quién se mete? A la P No, a la P es para el freno humano No tenéis ni puta idea A la P es para el freno humano, tío No es para limpiar para brisas No sé cómo será limpiar para brisas No tengo ni idea Tampoco hace mucha falta, se ve bien, coño No es necesario Con una mano, tú Ya Ya a modo chulo, ¿eh? Intermitente aquí, tranquilamente Para... ¿Torstack ponía? ¿La había escuchado? ¿Me habéis bloqueado la puerta otra vez, tío? Va, va ¿Tú qué? Nada, ¿tú? Vale Sencillo Ordinario Cantidad 1 ¿Cuánto quieres de cambio? 0 euros Muy bien, señor ¿Usted qué? Un sencillo Ordinario Y quiere 2 tickets, ¿no, máquina? Pues venga, los disfruta 5,60 quiere de cambio Toma, toma Toma, toma Toma ¿Me podéis contratar? Pregunto, ¿eh? ¿Hay algún... ¿Hay alguna persona aquí dueña de una empresa de autobuses, tío? Que me quiera contratar Vámonos Intermitente, tranquilamente Giramos Qué chungo es conducir estas cosas, de verdad Tiene que ser una locura, tío A la Z para limpiar para brisa 2,000 pavos de multa, tío Por esa farola 2,000 O sea, es menos grave la hostia que me he metido Contra un coche a 70 por hora Que chocarme con una farola, tío Es menos grave, ¿sabes? ¿Os dais cuenta? Uy, uy, uy Que me resbalo Que me resbala el autobús Intermitente, tranquilamente Me voy, me voy Ah, que estoy pulsando el acelerador En vez del freno No, me la he saltado Coño Y yo pisando La 2 me va a frenar Y estaba acelerando Y no puedo volver atrás O sea, ya he perdido esa parada Joder, chaval Es venoso, tío Tío, me está matando la espalda Esta mierda, eh Os lo juro Y ahí, ¿qué van a hacer ahora? Se bajan en la siguiente, ¿no? No puedo volver No puedo No me deja Es rollo Te lo has pasado Y aunque te la pasen Nada, metros Ahí estamos Mira todo el mundo de pie Esperando a Vars Es que esta no es ni vuestra parada ¿Verdad? De verdad, hijo mío Lo siento, eh De verdad Ya está Hemos terminado Volvemos al garaje Vámonos ¿Se me cuela este? No se me cuela Volvemos al garaje Y... Espérate, pichita Un segundito Anda Eh... Vale Me he metido bastante mal, ¿no? Entonces vamos a intentar enderezar el autobús Me voy a chocar otra vez, tío Vale, no vamos a entrar al garaje ¿De acuerdo? Vamos a finalizar el viaje aquí Si nos importa Vamos a ver qué nos han dado Hostia, seis mil pavos menos, eh Nueva calcomanía y nuevo color Vaya mierda de recompensas, por cierto Pulsa B para limpia parabrisas Vale, volver al mapa Muy bien, ¿y ahora qué, tío? Sigo sin poder ampliar esto Mira si ya lo he hecho todo Realiza la ruta expandida Pero si es lo que he hecho Conduce la ruta existente Hasta Promenade Plaza Grenus Esta Ya lo he hecho, ¿no? Míralo en controles Gracias, Duty Por esos cuatro meses, tío Pero ¿por qué me pone esto, tío? No lo comprendo Si ya lo he hecho, ¿no? Y esto sale súper quemado ahora, eh Te falta una plaza por coger Ah, me falta A ver, ¿cuál, tío? ¿Cuál me falta por coger, tú? ¿Qué va? Si la he cogido toda, tío A ver un momento Vamos a quitar todas las plazas Un segundo, eh Y vamos a pillarlo Absolutamente todo Muy bien Vale, y ahora optimizamos la ruta Conduce la ruta existente Astra Promenade Plaza Grenus Vale, tenemos que empezar en Astra Promenade Y acabar en Plaza Grenus, ¿no? Vale Astra Promenade, ¿cuál es? A ver un segundito Astra Promenade es Esta Pam, 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 pam y pam Pues ya la tendría yo, creo Guardar Venga, hacemos la última, a ver Ah, porque me he saltado una parada Me cago en la puta ¿En serio? Pues escucha Voy a hacer día normal Y que la chupen, eh ¿Hola? Vale Nada, nada Hostia, que le he dado a cancelar Que soy un gilipollas Hostia, al saltarme una parada Claro, no me la ha contado Me cago en su puta madre, tú Vale, vale Una parada de autobús de tu ruta Se encuentra en mantenimiento Tu ruta ha cambiado Pero me la vaya a contar O me cago en vuestros muertos, tío ¿Cómo hacemos? Lo que queráis, eh Lo hacemos como queráis Subirse Y pagadme, por favor, tío Soltad dinero, hermano Vale, tú sí, sueltas dinero Día Ordinario Uno Trece con ochenta La madre que le parió Dos Cuatro Seis Ocho Diez Uno Es que va mal el ratón, hermano Es que va mal En plan Estoy encima del uno Y me pilla el dos, tío Ya le he dado veinte euros A la tía esa Semana quieres Mayor Y uno ¿De cuánto de cambio? Seis pavos Estaría, ¿no? Muy bien Ya estaría Perfecto Pues nos vamos, señores A agarrarse Tienes que clicar abajo Eso estoy haciendo Estoy clicando abajo, tío Intermitente a la derecha Todo un seda Pero nos suda la polla Giramos muy mal Giramos fatal No me cuenta como multa No me cuenta como multa Escucha, espera Perdona, eh Que te he rozado un poquillo Estamos bien De puta madre, tú Cliqueas arriba Ah No me doy cuenta De lo que hago, tío Ahora, aquí a la izquierda Ahora Pon las dos cámaras a la vez En vez de la escena del juego ¿Queréis que haga eso? Lo puedo hacer, eh Copiar y pegar la webcam No tiene mucho misterio Esta mierda ¿Por qué está tan dura? Ahí estamos Uy, las bolas Ahí va Segundo y yo que le cobro a esta gente ¿Vale? Y pongo las dos cámaras Venga, o subí o qué cojones Hostia, cuánta gente, ¿no? Several Quieres tipo mayor Y quieres dos Uno ¡Que le doy abajo, coño! ¿No lo veis que le doy abajo Y me he marcado euros? Esto está mal hecho Esto está mal hecho Un segundo Esto se copia Y se pega Hostia ¡Olé! Mira que... Y yo, chaval Escúchame, no Eh... Impresionante, tío Así os lo digo O sea, esto no tiene ni pie ni cabeza, tío Lo que estamos haciendo hoy Es historia de Twitch ¿Esto? Esto es historia de Twitch Ahora mismo Historia de Twitch ¿History? Vámonos ¿Y esto por qué no acelera? Ah, porque tengo la puerta abierta Tú Vale, perdona, eh ¡Que talk! Tapas el mapa Ah, coño Tapas el mapa Que no son iguales ¿Cómo que no son iguales, tío? Estáis flipados de la cabeza, eh ¿Me estáis diciendo que esto no es igual, tío? Ah, el tamaño Y yo Tenéis que miraros lo del toque Os lo tenéis que mirar, eh Fuera coña Vamos a poner esto aquí arriba No van a ser iguales de tamaño, ¿vale? Lo siento mucho Pero no lo voy a hacer iguales de grande Porque básicamente no soy capaz Pues lo acabo de hacer, creo Son iguales de grandes ¡Vámonos! Venga ¿Ahora qué? Ahora está de puta madre, eh Escucha, tío Esto es Top tier streaming, tío Tapo el retrovisor Por culo el retrovisor No pasa nada En algún lado voy a tapar algo, tío No pasa nada El retrovisor lo veo yo Y ya está Veis el otro Vosotros veis el otro, ¿vale? Vosotros me controláis el de la derecha Y yo controlé el de la izquierda ¿Por qué no me dejaste bajar? ¿A quién coño no le he dejado bajarse ahora? ¿Quién se quería bajar? Pero si no estamos en una parada No sé a quién coño no le he dejado bajarse, tío Hostia, ese bache Ha golpeado un bache con velocidad Bueno ¿Vas con pedales? Sí, tío Estoy ahora mismo con los pedales en los pies Vamos follados, eh Vamos a 70, tío Esto es Andorra Totalmente, tío Ponemos el intermitente Frenan un poquito, Paco Hostia, 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 hostia Muy bien Bájense, putas ¿Ya está? ¿Una persona? Pues bueno Por mí, ok No nos podemos saltar ninguna parada, tío Es la última misión que nos queda Para terminar como la primera parte de la ciudad Es la última misión, tío No la podemos cagar Y yo está guapo Esto así con dos cámaras, eh Parezco Alfa 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 No sé Se me ha ido, se me ha ido Lo siento, eh Se me ha ido la curva Eh, ¿me permití hacer la pirula, tío? Un segundito, eh Perdona Perdona, perdona, perdona A mí que mire los retrovisores Un segundillo Nada, 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 nada No shiver a mi madre Esto se puede hacer, tío De classic Lollipop La llamo yo, eh Gracias a ahí, escudero Allá me escudero Perdona, tío Mañana se supone 27 meses, tío Let's go Mañana se supone Que me tiene que llegar a mí El repartidor Lo del Windows A mi casa Para Para ver qué ha pasado Y quién es ese tal William Que se llevó mi Windows Me choco Hermano Hermano, chaval No me he matado de mil Bueno, no me he matado, no Pero no me han puesto La multa de milagro Le he dado un besito En el culo Por los putísimos pelos, tío Han faltado Ha faltado un pelo Bigotel Doraemon Aparte aquí Vale Subirse Se me está acumulando El autobús de gente Ah, digo Nadie está pagando Entonces ya me iba a cagallar Los muertos Me iba a bajar ahora mismo Voy a comprobar Ordinary que eres uno Vale 17 con 80 Uno ¿Veis? ¿Veis cómo le doy ahí Medio acero que le da la gana? ¿Cómo pueden tener este juego así? ¿Por la cara? ¿Queréis la cámara en el GPS? Pues venga, la cámara en el GPS Ahí está Ahí está ¡Ay, Dios mío! Por favor, lo pido Tú Cámara aquí No se mueve de aquí A tomar por culo Aquí no se mueve la cámara No la muevo Me la suda Vámonos Cerrar una puerta Intermitente Y tranquilamente Tranquilamente A llorar al lloródromo Sí, sí Toc, toc Toc, toc Que queráis Casi se va a quedar Ya te lo digo yo ¡Vámonos! Cuesta mucho Girar el volante A veces, tío Gracias Sinex Aquí estamos ¿Cuántas paradas me quedan? Me deben quedar pocas, ¿no? Pero mira cuánta gente tengo en el autobús ¡Tú! Mira cuánta gente tengo en el puto autobús Escuchadme vosotros ¿No bajáis? Hay una puerta bloqueada Allá hay un puto subnormal bloqueándome la puerta Pero... Señora, por favor Se lo pido, tío Señora Señora ¿Hola? Ah, no, que quiere pagarme ¡Hostia puta! Perdona, perdona, ¿eh? Sencillo Estudiante Y quieres uno Tres veinte Dos Tres Con veinte Ahora sí me ha dejado Sencillo Mayor Y quieres uno ¿Cuánto de cambio? Muy bien Perfecto Gracias por traerme el de este gratis, ¿eh? ¿Qué digo? El de este gratis El de este justo A ver Tique Tú lo tienes Tú lo tienes Tú lo tienes Tú lo... Uh, ciento veinte pavos Tú lo tienes Tú lo tienes 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 Y lo tienes Muy bien Que te he pillado los 120 pavos, ¿eh? Máquina Era una máquina, tú La gente se cree que yo soy gilipollas o algo La gente se cree que yo me he caído de un árbol Vámonos Próxima parada Harbor Next stop Y yo por favor Que es una acera, tío En serio Un autobús de 160.000 euros No es capaz de subir un bordillo, tío Le pone un bordillo al autobús Ah, che ¿Qué te pasa? Eso es que se quieren bajar, ¿no? Bájate Ah, que había una farola ¿No se quieren bajar? Es que antes En mitad de la calle Vamos a ver Es que antes ha pasado una cosa Y es que uno Me ha puesto Me ha puesto, qué sé Porque no me ha dejado bajarme Y no había una parada Entonces ha sido como ellos Que te querías bajar en medio de la calle Yo te suelto en medio de la calle A mí me sudo la polla, ¿sabes? Pero yo qué sé Oye, esta mierda Para aprender a conducir Pues está bien, ¿no? Si tienes lo de las marchas y tal Claro Pero te puede servir de algo En realidad De hecho, los Eh... Pilotos de aviones No usan simuladores y tal Me voy a chocar Así que me voy a meter en este carril Pero me voy a chocar con el camión Así que me meto por el medio Porque soy un genio Muchas gracias, Caleb Escucharme, escucharme Ya estaría Así se conduce, amigos Yo esto lo hago en la calle Todos los días Me acabo de chocar con un bache Pero bueno, eso no me ha multado Así que no pasa absolutamente nada Me he metido con un autobús Por medio de dos coches Como si fuese una moto Espérate que me voy a chocar con este también Me meto en el césped Cuidado, no me voy a dedicar con esto Adelanta Bien, bien, bien Cómo estamos salvando, tú Madre mía El Opel Corsa aquí delante, eh Esto es un Opel Corsa, ¿no? ¿O no? Vale, cuidado con la rotondita, eh Que la rotondita Las manejas de demonios Mira para adelante, coño Por intermitente, cojones ¿Para qué lo tienes? ¿A dos, no? Estoy dando por culo, en realidad Intermitente de la derecha aquí Muy bien Esta salida pillamos Oye, guay, eh Estamos haciendo ya autovía y todo Esto está guapo Tío Grande, Pepe La vieja quiere agua, dice Pues te va a tener que esperar Ya estamos pisando, eh Oye, tío Autovía Bueno, autopista, ¿no? Bueno, autovía Vamos a meternos en la derecha Ya sabéis que la autobusita Tiene que ir a la derecha Porque como vamos Hostia, pero vamos a 90 El autobús Este le da, eh Soy otro El de los Simpsons Sí, sí Qué guapo, tío Y yo que estamos yendo a la otra ciudad Con la tontería 84 es lo máximo que pille este autobús Voy muy pegado a Al quitamiedo Antes iba súper pegado al quitamiedo Uy, la salida Hay que favorecer La incorporación de los coches Así que si Estáis en una salida O metéis en la izquierda Y que la gente se meta Pero no se quiere meter nadie Así que Mirad muy por los retrovisores Me mola mucho Conducir por la autovía, eh O me va a mola mucho El Eurotrack Simulator, eh Me va a gustar mucho El Eurotrack Simulator, tío Si es rollo así Autovía y viajes es largo Eso me va a gustar Es relajante Es que sí, coño, lo es, ¿no? Ocho minutos de parada Pero esto, ¿dónde está? Tú, que voy a dar un vuelo aquí Hostia, cuidado aquí, eh Chorrita, eh Chorrita pura No muevas el manubrio Cuando cobres Lo detecta como que Cobras dos veces Ah Vale Qué bonito, tío ¿Pero esto qué es? Esto parece Irlanda, tú Cuidado aquí, eh ¡Madre de Dios! A ver si este se incorpora bien Porque la gente es muy torpe Para incorporarse No viene nadie Pues métete, bicha Vámonos ¿Este qué pasa, tío? No, el carril de incorporación Es larguísimo Ah, no, que este sigue para adelante Que por cierto Yo tengo que seguir para adelante también, ¿verdad? Fufufu La estoy liando, eh Estoy liándola Y arreglándola al segundo ¿Por qué frenas? ¿Qué haces con el intermitente a la derecha? ¿Por qué? ¿Qué hace el gilipollas este? Que tienes que tirar ¿Cuánto cuesta todo el kit de conducción? ¿203 euros? Me ha costado a mí Me ha tragado todo el palazo Que me llevan al pecho Comprándome esto La he cagado, tío Ahora tengo que Hostia, hostia ¿Qué ha pasado? Te saltaste una parada No me toques los huevos Pero déjame Que hay una rotonda, puto subnormal Déjame hacerla y vuelvo Una póllalo No, lo hago otra vez Te lo digo yo Te ha saltado una parada Porque no has seguido el GPS Justo como te lo pone, tío Podría haber dado En la puta vuelta En la rotonda Me reincorporo Y os llevo a la puta parada, tío No me seáis tiquis Miki, cojones Ahora me tengo que volver a la ciudad, tío No me he hecho la parada Y no me va a contar Es que tócate los huevos, macho ¿Esto qué sentido tiene? Hemos muerto No, no Es una mierda un poco Que no tenga A ver, entiendo que no tiene que ser violento Pero ese hecho Eso es un accidente de morir De yo morirme Algún pasajero a lo mejor Pero vaya Fatal, fatal Hemos empezado de puta madre Y hemos acabado esta ruta Como la mierda, tío Joder Esta ruta estaba guapa, tío Mira la pantalla La estoy mirando, tío Pero si yo sabía por dónde era Pasa que me he equivocado Joder Soy humano, tío Y no me ha dejado O sea, te equivoca y te jode No puede Rectificar de ninguna manera, tío Futures Mira la casita más guapa, eh El volante este Lo que pasa es que huele a chino, tío Huele a... Como decía mi madre Con la silla Huele a tiendas chinas, ¿sabes? En plan Huele mucho a plástico, ¿no? Es que sale un peste del volante Que no vea, tío Y eso que es nuevo Ahora lo me voy por eso Venga, chúpame los huevos todos Mira, mira, mira Meto aquí a la izquierda Y no hay efectos de sonido Cuando te chocas Ni nada, tío Estaría guapo Que pusiesen algo así ¿No, tío? O sea, este juego está hecho Para conducir bien Si conduces mal No lo... No lo permite, ¿sabes? O sea, no es que no lo permita Sino que no hay efectos de sonido Cuando te chocas Tienes un accidente Y no pasa nada No sé Y tú tienes el carnet, ¿no? Sí, tío Pero yo esta cosa No la hago por la calle, tío O sí No, al Eurotrack Jugaremos mañana, ¿vale? En plan No voy a terminar muy tarde Este directo De hecho, vamos a hacer esta rutita Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Un directillo corto Me duele mucho la cabeza La verdad, no me encuentro muy bien O sea, llevo un día Un poco vastísimo, tío Me estoy liando La que te cagas Y mañana le damos al Eurotrack Y de hecho Voy a intentar configurarlo Para que funcione Era ahí atrás Dos paradas Me he saltado Dos paradas En Eurotrack Cero pavos ¿Tú qué quieres? Sencillo Ordinario ¿Quieres tres? Pero si eres una persona Tres con cuarenta Me chupáis los huevos Lo digo muy en serio En intervalos regulares, además De lunes a viernes Muy bien Diecisiete con ochenta Pues bueno A ver si te puedo dar cambio Tío, bien Perfecto Perfecto Me parece perfecto Lo que me estás contando Tío No me van a dejar Terminar la ruta Si me pego una hostia No quiero decir Atropella, atropella Vale Si yo atropello Tío, tú sabrás Si te has metido Un autobús ¿Eh? ¿A mí qué me estás comentando Tío? Sí, en este hay multas Claro, si me han pillado Un radar dos veces Me choco ¿Cómo le he pillado El rebufo? Vale, dale dos veces Al cincuenta mejor Que el uno que va de culo Si es que va de culo Es lo de cobrar, ¿eh? O sea, no entiendo Hermano Una cosa tan simple Como es cobrar Y funciona mal Hermano ¿Alguien ha desteado esto, tío? O sea Pulsa los dos euros Y te reconoce uno Pulsas uno Y te reconoce dos Y a nadie le ha dado Por arreglar esta mierda ¡Mira esa cómo se va! A la derecha ¡Mira, mira! ¡Miquel, ya! ¡Son tú! Que se van deslizando ¿Se lo veis? ¿Qué cojones? Alguien ha dejado caer basura Durante el viaje ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Quién ha sido el puto guarro? Y yo que fregué esto anoche, hermano ¿Dónde? ¿Dónde me habéis dejado la mierda? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, míralo, hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Gracias, trajeado El puto de esto del Starbucks Me ha dejado ahí El puto cerdo, hermano Hay putas papeleras en la calle Verá tú el camión ¡Iyo, Iyo, 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 Iyo! ¡Chavá! Estoy saliendo No hay que tener un intermitente Gracias, J.D.G. Por los 15 meses De puta madre We did it, bitch Finalizar el viaje Ya verás qué desastre, tío Dos paradas me he saltado Este tiene online también, sí Menos 100 Es negativo, ¿eh? Puf, qué mal, qué mal, qué mal Claro Y no he completado la misión Porque tengo que hacer la ruta De Astra Promenade Y Plaza Grenus Y no la he hecho, ¿sabes? La he elegido y tal Pero no la he hecho Qué putada, chaval 27.000 Me quedo casi en negativo, tío En el Eurotrack Pone el mod de España Venga ya Que se puede poner un mod de España En el Eurotrack En plan que conduces por España Vale, George Si tengo algún problema Te aviso, tío Venga ya Sí, 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 sí Sale Málaga y todo Mentira Qué habla Pues lo preparo para mañana, ¿eh? Pero es offline Me da igual, me da igual Para mañana preparo el Eurotrack Con el mod de España Y jugamos, tío Y intento poner también Lo de las marchas y tal Pero necesitas todos los DLCs Cuesta un euro Bueno, si no os pregunto Algunos No pasa nada Qué putada esto, tío Me lo iba a terminar Y ya me iba a desbloquear Otra ciudad, ¿no? Como esto de aquí Entonces entiendo Gente que por favor Juguéis a esto y sepáis Esto es así todo el rato, ¿verdad? El del bus es así Desbloquear otras ciudades Y es así todo el rato Es esto, ¿no? El juego es básicamente Lo que hemos visto hoy Esto es el juego No tiene más, ¿no? Cómprate el ETS2 No el ETS A ver cuál tengo yo Yo tengo el Eurotrack Simulator 2 Sí, tengo el 2 Exactamente ¿Y cuáles son los DLCs? Claro, yo con esta página De la tienda Yo con este Steam no me entero Joder, ¿tos 30 pavos, tío? Me cago en la puta, tú Hay un pack Eurotrack Simulator 2 Essentials ¿Es este el pack? No hacen falta los DLCs Ah, vale Mira, yendo al este Escandinavia Accesorios de cabina Ah, que es un mod Entonces no tengo que pillarme El cañá de países El Going East Ese es Puedes ir a Reino Unido En barco Hostia, que locura, ¿no, tío? Qué barbaridad, tío Vale, no hace falta Vale, pues configuro El Enfermedad de Tramisión Sexual Para mañana Le meto el mod de Le meto el mod de Españita Y jugamos con el mismo setup Voy a dejar esta webcam aquí Y... Y de puta madre, ¿no? No puedo ponerme el modo libre Tampoco en el del autobús Porque no hemos llegado al nivel 8 Si eres nivel 8, puedes Soy nivel 4, creo Y eso que hemos hecho Un montón de... De rutas y tal, tío Ahorita, eh... Mañana Por la tarde Lo podríamos hacer Mañana podría hacer El directo por la tarde O lo preferís por la noche Yo cuando puedo, tío Por la tarde podría yo Puede que lo haga por la tarde El directo Porque... Es que ya Sé que preferís por la noche, tío Porque os viene mejor No estáis en clase por la tarde O en el trabajo O donde sea Voy a organizarme el día Para hacer el directo mañana Por la noche otra vez, ¿vale? Me lo voy a organizar Para hacerlo mañana Un poquito antes incluso que hoy Rollo a las 9 Porque yo he dicho que quiero hacerlo a las 9 Pero no me ha dado tiempo O a las 10 No sé a qué hora lo haré, tío Pero por la noche lo haré Y nos ponemos con el camión Y voy a... Sobre todo también tendré Tiempo también Para meterme el mod Y todo el rollo Y configurarlo guay Así que... Este plano Aquí me he sacado la polla, hermano A mí no me toquen los huevos Luego va diciendo El gilipollas de Heronlo Con la puta cara de pringao Que tiene Que es la cara de Twitch España ¿Eso qué mierda es? Como que la cara de Twitch España, tío ¿Tú haces esto? Esto es para cagarse, mano Esto es para cagarse A las 9 hay Madrid-PSG Ya sabéis que a mí el fútbol No me impide hacer cosas, tío Como tú comprenderás Entiendo que preferís ver el fútbol Pues yo lo veis, ¿sabes? Luego vení o lo que sea Pero que si quiero empezar a las 9 Por lo que sea Y me viene bien empezar a las 9 Y si empiezo más tarde Empiezo más tarde Pero vaya, a mí el fútbol Me suda la polla, ¿sabes? Te pueden meter a la Guardia Civil Pues mañana lo probamos, tío Pues bueno, me voy a pirar, ¿vale? El directo ha sido más cortillo de lo normal También, de verdad, me duele muchísimo la cabeza Llevo todo el día terminando el puto vídeo Y luego que he estado haciendo Preparando esto Que de verdad que parece tal Pero he liado una que no había para configurarlo Y no aguanto más hoy, tío Así que nos vemos mañana ¿Vale? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Lo de los mods y tal, instalarlo Todo lo que pueda Para que quede guapo Y mañana nos vemos conduciendo el camión, ¿vale? Así que, nada Buenas noches Muchas gracias a todo el mundo De verdad, por Por la de gente que ha sido hoy Que ha sido una locura Y la de suscripciones Que es que se me está yendo un poco la olla Y no estoy agradeciendo todo lo que debería Porque a veces el chat es una barbaridad O sea, no se puede Así que, eso, ¿vale? Nos vemos mañana Tenéis un vídeo en el canal Por si no lo habéis visto Con la Marisabeth Os pasáis a verlo Y pronto De hecho, mañana Voy a editar el de Camarón Caramelo Buenas noches ¡Aips! ¡Aips! ¡Ole! ¡Las dos cámaras! ¡Ole! ¡Viva! ¡Ole, ole, 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 ole! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Gracias por ver el video.